Venga, pues ya va a entrar el camarero. ¿Estamos bien? Estamos listos. Welcome. Andrea, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Entonces vosotros cómo os llamáis? Yo soy Oscar. Oscar. Yo soy Alex. Alex, Alex. Alex. Creo que nunca hemos coincidido. Yo con él sí que coincidimos. Ok. Coincidimos en una cena hace muchos años. Muchos años. 7 años, ¿no? 7, 8 años. Escucha. Vamos a aprovechar para contar cómo ocurrió la idea de hacer este podcast. Vamos a contarlo, sí. Alex me dice, no, yo cuando vaya a Londres te aviso. Y lo cuadramos con calma y tal porque, ¿no? Y digo, bueno, claro, no te preocupes y tal, tú avísame y tal. No sé si a las 8 y cuarto, 8 y media, 8.45 pm. Me dice, ¿dónde estás? Yo, buticol. Digo, ¿qué pasa aquí y tal? Me dice, el tío, no, vamos a cenar. Entonces, pues yo acababa de llegar a casa y fuimos a cenar. Vinimos aquí a cenar, Alex chándal en, o sea, en chandal, o sea, en chandalao. En chandalao con el chandal y le dieron una mesa. Y para resumir, ¿no? Bueno. Le dieron una mesa. Fue un poco, tuvo que negociar, tuvo que negociar, pero consiguió una mesa. A ver, la realidad es que llegué al restaurante y el manager que yo conozco no estaba. Estaba el general manager, que a este no lo conocía. Marek. Marek, muy buen hombre. Y entonces, llegué unos minutos antes que él. Rara situación, pero llegué antes que él. Y me dice el tipo, no hay mesas. No, me dice una señorita que dice, no hay mesas. Y le digo, bueno, puedo hablar con el manager. Entonces, viene este, que era el que yo no conocía. Y le digo, mira, que es que vengo del aeropuerto, vengo directo, que voy a cenar con un amigo que hace tiempo que no le veo. Y que, por favor, a ver si me puedes hacer un huequecito. Y me dice, a ver, podríamos hacer algo, pero es que vas en chandal. Y le digo, bueno. Entonces, metí la mano. Saqué una propina. Alex Style. Y me dice, claro, señor. Y me puso la mejor. Pasó de que no, a que tal. Y entonces, cuando estábamos cenando, le conté la situación que había ocurrido y tal. Y entonces le dije que queríamos empezar un podcast. Y que aún no sabíamos cómo hacerlo, que estábamos bien y tal. Y en ese momento se me ocurrió, digo, coño, estaría guapísimo que esta cena que estamos teniendo ahora, que es muy interesante de todo lo que estamos hablando, estuviera grabada. Y ahí es cuando surgió. Entonces, cuéntale cómo ahí. Ya sí que fuiste testigo. Alex se fue a hablar con el manager, le dijo, Marek, bueno, come, 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 no. Con la tal, lo típico, ¿no? Muy estilo de Alex, no, because you know, I have a podcast in Spain, very famous, very famous. I would like to give the opportunity to record here, if you don't mind, tal, no sé qué. Y el tío, pues, o sea, previo pago, o sea, bien gestionado, muy trabajado, muy estilo así y tal. Lo consiguió, vamos, de cabeza, o sea, me quedé bastante impresionado, la verdad. La verdad es que el otro día lo contaban mucho más energético, porque luego nos fuimos a andar por, ¿por dónde fue eso? ¿Un parque? Sí, por ahí andamos. Bueno, a ver, me tengo que animar. Es que me llevas aquí a cena, tarde, no sé qué, horario. No, no, te da igual. Lo importante es que... Pero sí, fue muy divertido, la verdad. O sea, el tío, el tío realmente fue magistral. O sea, yo me quedé acojonado. Cierra ley y marco, por favor. El tío cogió, cogió y dijo, y dijo, bueno, yo creo que lo vamos a grabar aquí. Le digo, no, 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 o sea, imposible, todo petao, no sé, a miércoles, jueves, no sé qué, todo lleno heavy. Y el tío consiguió, le convenció al tío, no sé qué, nos enseñó todo. Pero fue gracioso porque yo le dije al tío, oye, ¿tú sabes lo que es un podcast? Y me dice, no. O sea, que empezamos con mal pie. Oye, no sé, muy grande porque al final nosotros llevábamos un par de semanas dándole vueltas a ver cómo lo empezábamos, con quién lo hacíamos, en qué sitio, qué forma le dábamos. Mucha planificación, pero al final... No, yo creo que esto lo es por ahí con lo mejor. Pero fue una situación muy graciosa porque el tipo no conocía lo que era un podcast y ahí ya me puso el terreno un poco más difícil. Me has jodido, le digo, ¿do you know what a podcast is? Y se quedó así como parado el tío. Digo, hostia. No, no, claro, ahí viste la complicación. Dijo el tío, bueno. Pero eso lo solventé con un billete de 50. Ya bajó el tono y dijo, sí, sí, un podcast. Claro. Sí, sí. Ya empezaba a sonarle. Me encantan los podcasts. Y entonces, nada, ahí fue cuando surgió el momento. Y me dijo, mientras no sea un viernes o un sábado, cuando quieras. ¿Qué tal? Catador de vinos. Thank you. Yo lo voy a probar, ¿eh? No, no, prúbalo. A ver, es una botella importante. Para nuestro primer podcast he querido hacer un poco de despliegue de presupuesto. Sois todos de Elche, ¿o no? Sí. Muy bien. Nacidos allí. Y crecidos. Óscar es de la zona buena y Álex y yo somos más de la zona humilde. Pero bueno, cuéntanos un poco más de ti, que aquí hemos venido a hablar de tu libro. De mí. Hablar de ti. Pues yo soy un... Un profesional. Profesional. De la materia. Sí, sí. Soy de Castellón. Jolando, soy casi un paisano vuestro. Titular. O sea, me acabo de acordar. Eso ocurrió, eras tú. ¿Quién yo soy? Lo del Steve Jobs de Castellón. Qué cabrón eres. ¿Sí? Yo no sé quién. A un malenciano, a la televisión malenciana puso eso, tío, no yo. Me acuerdo yo de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo soy de Castellón, soy un emprendedor tecnológico. Tengo ahora 30 años. Joven, ¿eh? Soy un emprendedor tecnológico. He montado un par de empresas de startups. Fundamentalmente... La primera que monte se llama Fiverr, que tiene que ver con eventos... Es como una plataforma de ticketing, pero tiene una parte de descubrimiento en social media muy interesante. De hecho, nosotros conocimos, creo que fue a tu socio en Los Ángeles. Un día vino. A Francisco. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Bueno. Sí, viene a nuestra casa y la verdad es que con él muy... Buen tío. Bueno, entonces, Fiverr. ¿Montaste Fiverr en qué año? Monté esta empresa en el año 2011. ¿O qué? Fui, estuve como llevando el día a día hasta 2016. ¿2011? ¿Qué edad tenías? 18 o 19 años. Joder. No sé. Muy temprana edad, ¿eh? Y después, en 2016, me quedé en el consejo, pero empecé a hacer otras cosas. Me puse un poco a hacer un poco varias cosas, a ver qué, a encontrarme a mí mismo, ¿no? Y luego, en 2018, monté otra empresa que se llama Revi, de movilidad eléctrica, y la vendí el año pasado. ¿Movilidad eléctrica? O sea, patinetes. Patinetes, motos, bicis, pero sí, sobre todo patinetes. O sea, tú solo vendías ahí de lujo en tema político, ¿no? Bueno, yo tengo una empresa de movilidad. Movilidad compartida, sostenible. Sí, o sea, yo un poco vi la tendencia que había un poco en las ciudades de individualizar el transporte compartido, ¿no? Y esto fue en el año 2018. 18, sí. A finales, en diciembre de 2018. ¿Y saliste de la empresa en...? La vendí el año pasado, en abril. O sea, que relativamente muy poco tiempo también. Sí, sí, sí. Yo de siempre, todo lo que conozco de ti, o sea, de lo que hablamos y todo eso, es que tienen muchas conexiones ya a nivel Venture Capital, ¿verdad? O sea, eso te ha facilitado, supongo, el arrancar este proyecto. O sea, bueno, a ver, conexiones tampoco. O sea, yo creo que como cualquier emprendedor, ¿eh? O sea, cualquier emprendedor un poco... Bueno, me acuerdo que nosotros quedábamos un día en San Francisco. Sí. ¿Me acuerdas? En el hotel Fairmont, ¿no? Sí, en una de estas, hasta el 2019. Sí, que hay 19 o 20, ¿vale? Y venías de haberte visto, estado... No me acuerdo de quién, o sea, no quiero decir un nombre porque no me acuerdo de esa tanda, pero creo que de una empresa grande tipo Snapchat o algo así. O sea, que tú, siendo español, que te movías ya en unos ambientes de... Claro, porque ¿cómo es la historia? O sea, has empezado por la parte de Fiverr. ¿Pero antes de Fiverr? Nada. O sea, yo... Yo tenía 18 años. O sea, yo soy de Castellón. Yo hacía un podcast de música. Y luego también tenía una red de blogs comercial para público adolescente. O sea, Wordpress, montábamos varios Wordpress y nos partíamos la facturación con autores que eran, bueno, gente joven también como yo. Y luego monté eventos tecnológicos de tipo eventos que traía emprendedores, los juntaba juntos y en uno de ellos conocí a Bernardo Hernández, que en aquel momento era el vicepresidente de marketing de Google y es fundador idealista y de 20 y demás. Me contrató, trabajé para él primero como becario tres meses, el verano antes de ir a la universidad y después otros nueve meses, ocho meses y luego monté Fiverr. Eso es interesante porque yo estuve por ahí. Sí. O sea, yo conozco la historia desde puntos de vista diferentes, ¿no? Y yo también conocí a Bernardo. Sí. Porque era como la cabeza visible de lo que se estaba haciendo en España, ¿no? Sí. Y sobre todo con Silicon Valley. ¿Crees que si no hubieras conocido a Bernardo no hubieran montado Fiverr? O sea, ¿crees que eso... O sea, no solo Bernardo, sino ese ecosistema, ¿crees que eso te impulsó a pensar más en grande que el tema de los blogs y todo esto? O sea, yo creo que cuando yo me mudé a Silicon Valley, para mí sí que fue una transición porque pasó un poco de pensar, oye, pues me da un poco de vergüenza seguir a gente que no conozco, que no sé qué, ¿no? A ver si no me contestan y tal. Y pasé un poco de eso a... ¿Cuándo te mudaste allí? Para trabajar, ¿no? Sí. Andrea, ¿quién has hablado de Coke Zero, please? Sure. Thank you. ¿Y tú solo? Sí, sí, yo solo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Porque ya tenías un trabajo o te fuiste...? Bueno, no, fui tres meses de becario para trabajar para Bernardo y después me quedé nueve meses más. A ver, hice amigos allí, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, la verdad es que yo me fui allí porque pensé, oye, hay gente muy inteligente, no tengo muy claro qué tal será, ¿no? Pero me voy unos meses, pruebo y veo qué tal, ¿no? Y la verdad conocí a mucha gente, gente súper brillante, gente... No solo a Bernardo, ¿no? Pero bueno, por supuesto, Bernardo también, pero otras personas también. Y la verdad que, o sea, eso sí que me abrió un poco la manera de pensar un poco de, oye, pues no conozco a alguien, pero le escribo igual y a ver si me contesta o no me contesta y todo eso, ¿no? Era un poco la época dorada, ¿no? Sí, o sea, era una época en la que no había mucha gente que no fuera de Silicon Valley, ¿no? O sea, no era tanto como ahora que hay tanto... Yo creo que ha habido en los últimos años como mucha fuerza de Silicon Valley, ¿no? Y series de televisión y noticias... En esa época todavía no había mucha gente viajando allí y tal, ¿no? Los españoles igual éramos, o sea... Yo recuerdo ir allí a Palo Alto y pensar, digo, seguramente conozca a alguien que me pueda ayudar en lo que sea que estuviera haciendo en aquel entonces, que no me acuerdo. Y me acuerdo ir a cafeterías en Palo Alto, sencillamente estar por allí a ver a quién conocía, ¿no? Recuerdo que conocí a un fotógrafo que su mujer trabajaba en Venture Capital y todo esto y para mí fue un logro gigantesco el que me diera su email y tal. O sea, era un momento en el que realmente estaba todo por hacer, o sea, había mucho por hacer y que había una oportunidad diferente a la que hay hoy. Porque hoy yo creo que esta gente debe recibir miles de emails al día. Sí, o sea, yo creo que el círculo efectivamente, o sea, yo creo que se ha hecho más difícil, ¿no? Se ha hecho un círculo más cerrado, Silicon Valley, pero yo creo que el mercado sigue premiando, o sea, que estas personas siguen premiando y valorando que tú les escribas si quieres hacer algo o que tú, o sea, yo veo que es un entorno muy colaborativo, Silicon Valley. Ponte un poquito de la tartar. Y creo que es un entorno muy colaborativo versus si lo comparas con, yo qué sé. O sea, yo la verdad que no tengo mucha vergüenza con eso y en España pues hago lo mismo, ¿no? O sea, el presidente de no sé qué empresa, pues le escribo mi email y si me contesta bien y si no, pues no. Ya estás en una posición en la que... Bueno, bueno, pero, o sea, es cierto que allí quizás son más, o eran más problemas a contestarte, ¿no? A lo mejor no les interesa lo que les cuentas y te dicen, no, y punto y tal, pero sí que hay una, o sea, digamos que son, o sea, la gente en general está dispuesta a ayudar. Yo creo que es una cosa que es muy interesante, ¿no? ¿Y qué métodos utilizabas a la hora de contactar a la gente? Porque yo recuerdo lo que tú dices, Alex, que a los principios de los proyectos que pusimos en marcha y demás llevábamos directamente con LinkedIn. Y la verdad es que funcionaba. Si tú comparas en el primer viaje que hicimos a Los Ángeles, con el segundo, con el tercero, o sea, que cada vez el número de contactos era más grande. Pero es que es cierto que al principio empezamos con LinkedIn y a través de ahí empezamos a contactar con la gente, pero claro, a día de hoy eso ha cambiado muchísimo. ¿Tú cómo hiciste al principio de los proyectos? Yo hacía LinkedIn y sobre todo hacía email. O sea, tenía varias herramientas de guessing de los emails en función del dominio, donde eran... Y te daba los nombres. Y me daba el email que funcionaba, correcto. Validaba con email verifier y cosas de estas cuál era el email que funcionaba y les escribía. Y si no, pues tiraba directamente a su Gmail o... Yo recuerdo una anécdota que... Que, a ver, es muy graciosa. Alex y yo queríamos ir a un concierto, creo que era Nillo o... En Los Ángeles. O Chris Brown o algo así. Y tú me dijiste... Tú en aquel entonces no estabas aún trabajando en Hawkers. Seguías trabajando en Inditex. Y entonces me dijiste... Oye, porque no les enviamos correos a través de LinkedIn, interesándonos por... Sea lo que sea que nos puedan ofrecer. O sea, no le decíamos nada de unas entradas. Decíamos, oye, que podemos ser sponsor, nos gustaría reunirnos con vosotros. Esperando que nos dijeran... Oye, pues ven al concierto, lo ves... Y a ver qué te parece, a ver si patrocinas. Claro. Y enviamos... Y funcionó, ¿no? No, no. Te voy a decir hasta dónde funcionó. Enviamos como 20 de estos. Y uno de ellos... A conciertos chulos, ¿eh? Esa fue, yo recuerdo, fue la primera tarea... Que yo hice para el proyecto de Hawkers. ¿Te acuerdas, eh? Pero conciertos guays, ¿eh? Sí, sí, a todo. No, no, pero a todo. Y, ¿sabes quién nos contestó? Pero además, súper rápido. Los Ángeles Lakers. Bueno, nos contestó... La jefa de patrocinios de Los Ángeles Lakers. Y directamente nos dice... Podemos reunirnos en las oficinas... Sí. O si queréis, podéis venir a uno de los partidos. Y estas son las fechas que tenemos. Y nosotros dijimos... Un poco como cuando te mandan los de los bancos estos privados, American Express, cosas estas que te mandan. Sí, 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 sí. Vente a no sé qué, ¿qué tal, no? Pues ella nos dijo... Oye, podéis venir al partido y hablamos allí. Y cenamos antes en el Lexus Club. Que era el restaurante que tenían privado allí. Y vosotros teníais que 20 años, 22, 24, 24, 24, 24. 25 por ahí. Y nos sentamos a cenar y yo recuerdo que en aquel entonces mi inglés no era tan bueno. Entonces ella pensaría, pues mira a este chaval, multivillonario. Porque yo le vendí la idea de que nosotros ya facturábamos trillones. Nos va a comprar los Lakers. De hecho, recuerdo que nosotros estábamos ahí. Nos dio unas entradas para ir al Members Club. O sea, una zona VIP guapísima donde iban solo los miembros, los socios de los Lakers y tal. Cenamos de lujo en el Lexus Club, totalmente gratis. Vimos el partido. Nos dieron camiseta, gorra, de todo. Y al día siguiente, pues nosotros ya habíamos pasado página. Nosotros dijimos, bueno, ha estado de lujo la experiencia. Pero que no vamos a hacer nada porque es que no teníamos dinero para hacer nada. Y me llega un email. ¿Y era así o no? ¿Era así? O sea, no teníais pasta en su momento para patrocinar. No, no, no había dinero. ¿Te llega un email? Yo recuerdo que en aquel entonces teníamos, a lo mejor en la cuenta bancaria, 100.000 euros. Pero para la operativa de la empresa. Sí, 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 que no era para censurizar nada. No había, no había. Y entonces me manda el email y básicamente me dice, confidencial. Y me dice, queremos ver la posibilidad de encontrar sponsors alternativos a Toyota. Y Toyota era el sponsor principal. Vale. Y entonces me manda un PDF con toda la historia de la hostia. O sea, hay que cambiarle el nombre al estadio. ¿Sabes? El Hawkers Stadium. ¿Sabes? Tal. Main sponsor. Main sponsor. Y pone 9,5 millones de dólares. Hostia. Y yo le dije... Marato. Dije, nosotros en España, culturalmente... We don't do this. This I don't do. Nosotros empezamos por algo más normal. Por un tema de la cultura tuya de tal. La cultura en España es tu primero... Estar de small, estar de small. Claro. Sales con la chica al cine, tres citas, tal, no sé qué. Y ya poco a poco, o sea, no me mande así de golpe porque no. Porque tal. O sea, eso y que nosotros éramos una empresa de e-commerce y que todos los temas soportes no nos interesaban. Que solo nos interesaban e-commerce. Y en aquel entonces, el canal digital era cero. No tenían nada. Cero. Tenían Instagram, tenían Facebook, pero que nadie les importaba, ¿no? A la gente le importaba estar en el estadio, estar en... O sea, nadie quería, nadie quería sponsorizar el que era el Instagram. Claro, el social media nadie quería hacerlo. Entonces nosotros le dijimos, bueno, no pasa nada. Nosotros no gustaría hacer esto. Y entonces me manda un paquete solo de social media. Y me dice, a ver, es que es muy difícil ponerle un precio a esto porque es que no tiene valor. Y entonces nos dijo, ¿os parece bien 250.000 dólares al año por cinco años creo que era o algo así? ¿Pero qué les daban acceso para poder hacer como sponsor de edad? O sea, esto de los... No, no, nosotros le pedimos de todo, le pedimos. Nos tenía que publicar antes de la temporada durante 40 días, todos los días. Bueno, entonces nos mandan la propuesta y nosotros le pedimos, pues, que queríamos aparecer en Instagram, en Facebook, poder hacer anuncios a través de sus canales de redes sociales, tener acceso a su base de datos de e-commerce de Los Ángeles Lakers, o sea, la tienda oficial. Vale. Y nos dicen a todo que sí. ¿Hacíais esto de que me das acceso a Advertiser para promocionar? A todo que sí. Ya, ya. 250.000 dólares. Ellos solo querían 250.000 dólares. Y todo que sí, ¿eh? Palantir. Capandaban. Capandaban. Palantir. El mes millor. Entonces, pues, aceptamos la propuesta porque entre que empezamos a negociar y la situación de que nosotros íbamos en plan de estrangeas a conseguir dos entradas, Hawkers empezó a funcionar muy bien. Entonces ya nos pudimos permitir el sponsor porque le decíamos, oye, lo vamos a dividir en varios pagos. Y luego nos incluyeron entradas para los Ángeles Lakers. Era la hostia el patrocinio. No, era la hostia. Y fue a más, fue a más. Es decir, nosotros cada vez que íbamos a... A lo mejor pasamos por Los Ángeles o pasamos por Las Vegas y la social media manager se entraba, que estábamos por ahí, pues eso, que nos íbamos a cenar y ya se apuntaba. Nos publicaban, o sea, tenían que publicar 40 fotos de gafas de sol en el feed de Instagram los 40 días antes de que empiece a la temporada. Lo llaman como la cuenta atrás. Y funciona así, ¿no? Todos los días. Ellos tienen que hacer una foto de nuestras gafas en diferentes posiciones, en diferentes situaciones. Pero ya gafas Lakers o son simplemente... Además, nos dieron la marca para usarla. Eso derivó, no solo en la colaboración donde hicimos varias ediciones especiales de gafas de los Lakers, sino que aparte también en varios partidos, conseguimos, o sea, pusimos una gafa... Uno obsequio en el front row. Uno obsequio en cada... Uno obsequio en cada... Primero en el front row, donde estaba Rihanna, Jack Nicholson, o sea, nombres grandísimos. Y en otro partido donde lo pusimos en todos los asientos del estadio. Pues funcionó que te mueres, ¿no? Sobre todo para validar a la empresa, ¿sabes? Salió muchísimo en prensa. Así es. La primera empresa española que patrocina un equipo de la NBA. O sea, que era mucho branding y tal. Pero es que eso nos abrió mucho. Brand awareness. Eso pasó lo mismo con Leo Messi, que Messi de por sí no vendía producto, o sea, no movía su propio producto. Y que para vosotros era un poco, bueno, pues ni ganabais pasta y nada. Bueno, es lo que hay. O sea, no ganábamos, pero la gente percibía la empresa como en otro nivel. A patrocinar Messi les patrocina y tal, ¿no? Claro, o sea, era otro nivel. Pero bueno, todo esto, quiero volver un poco a los años esos de Silicon Valley, cuando empezaste Fiverr. ¿Empieza Fiverr en el año 2012, dices? No, 2011, vale. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿recibes financiación, eso es? Pues mira, empiezo, yo estaba trabajando para Bernardo. Sí. Y yo tenía, yo tenía en aquel entonces 18 años, no podía entrar en ninguna discoteca. Entonces la única forma en la que podía entrar en sitios, en fiestas, era o tener un fake ID, o sea, o pedirle a un colega que me diera. O sea, bueno, había una cosa, pero yo no me atrevía mucho, o sea, hacerme un fake ID yo me acojonaba, porque digo, si me lo pillan… Eso en Estados Unidos, porque allí hasta los 21 no puedes. Yo vivía en Mission, que era una zona, y yo podía haber ido y haberme comprado un fake ID, ¿no? Lo que pasa es que me acojoné, porque dije, si me pillan, si me pillan, me tengo que ir, ¿no? Entonces yo siempre iba con mis amigos, ¿no? Y entonces uno de mis amigos me dejaba el pasaporte o el ID o no sé qué y tal. Y era o hacer esa trampa y tal, porque todos mis amigos tenían 24 o 25, ¿no? O la alternativa era coger y ir a fiestas en casas, porque ahí nadie te verificaba el ID y no te… Dame el ID para que tal, no sé qué, para tomar alcohol, ¿no? Para beber alcohol y tal. Entonces, bueno, pues básicamente íbamos a fiestas en casas. Era lo más interesante también, porque es lo más interesante en Silicon Valley, ¿eh? O sea, las fiestas en casas y tal. Y lo que hacíamos, o sea, nos descargábamos de Facebook en aquella época, la API de Facebook era abierta y te podías bajar todos los check-ins que había en ese momento y también te podías bajar los de Foursquare, los de toda esta escuela, que en aquella época se utilizaba un huevo. Cogíamos todo eso, lo pintábamos en un mapa. Yo tuve mucha suerte porque mi compañero de piso, que se llamaba Mark Nayer, es un tío muy listo y hizo un software para básicamente escapear estos check-ins, ponerlos en un mapa y entonces podíamos ver dónde había mucha gente haciendo un check-in en el mismo momento. O un mapa de calor de la actividad que había, ¿no? Entonces hacíamos eso y íbamos a crash en parties a lo bestia. O sea, íbamos, de hecho, quedábamos el grupo de amigos, 4 o 5, el viernes a 7 de la tarde y empezábamos Pumba, ¿no? Y nos tirábamos todo el fin de semana yendo por ahí a fiestas, a crashing, o sea, fiestas que no conocíamos a nadie, ¿no? O sea, entrábamos ahí y bueno, tal, nos colábamos, porque tampoco, ¿sabes? Porque si enteras de a fiestas, no hay contraseña, ¿sabes? Entonces hacíamos esto, estuvimos haciendo eso, yo te diría, casi un año y dijimos, coño, esto es súper interesante porque si tú estás en una ciudad y eres nuevo, ¿no? Y quieres conocer gente y tal, ¿cómo conoces gente? Dijimos, esto seguro que a la gente le puede interesar hacerlo en otro sitio. Y de hecho, la primera versión que sacamos de Fiverr era eso, era un sistema de qué hay alrededor mío, ¿no? Y gente que hacía check-ins. Pero bueno, nos dimos cuenta rápidamente que básicamente la gente metía check-ins, o sea, primero que el 80% eran tíos, ¿no? Y luego que los check-ins que hacían eran duplicados, eran una castaña, no era muy interesante. De hecho, yo me acuerdo cuando lanzaste, porque a nivel artístico, y a nivel creación, destacó mucho. O sea, cuando yo lo vi, porque, claro, tú piensas que yo conocí, la primera vez que yo escuché de Pep Gómez fue con el titular de Steve Jobs de Castellón, ¿no? Y esa parte a mí se me quedó grabada, era como, o sea, este chaval se la ha colado a la prensa. Pero luego vi Fiverr y dije, joder, el producto es la hostia, es nivel... Estábamos muy impresionados con el producto. No, no, era muy bueno. Y recuerdo, de hecho, el trailer que hicisteis, era como en una fiesta, y luego había como una parada de metro, de autobús... Sí, Mariano, eso, sí, sí. Sí, sí. Y se veían, pues, unas chicas paseando, por ahí tal, o sea, rollo muy cool. Era muy chulo, sí. O sea, ¿cómo llegaste a este nivel tan rápido? O sea, la parte del producto, piensa que también en esa época no había aplicaciones móviles, de hecho, habían muy pocas, ¿no? Y la parte del producto la aprendí de Bernardo. O sea, Bernardo era un tío muy obsesivo en diseño y en producto, entonces yo aprendí mucho de él. El tío, por ejemplo, en Google, pues, hizo los lanzamientos de Nexus One, de todos esos teléfonos y tal. Y, de hecho, yo el primer teléfono que tuve así de smartphone, yo creo que fue, en serio, en serio, el Nexus One, porque justo lo había lanzado él y me dio uno. Yo también, ¿eh? Y me dio uno para probarlo, ¿no? Y, de hecho, yo no había tenido ni un iPhone ni nada, ¿no? O sea, yo estaba usando, yo, vamos, estoy bastante seguro que no usaba iPhone, de hecho, en esa época. De hecho, pensaba que Android era mejor que iPhone. O sea, yo pensaba, bueno, esto es iPhone es una mierda, nadie lo va a usar, esto es iPhone y tal. Me equivoqué, ¿no? Pero, y entonces me di cuenta que las apps más chulas estaban muy trabajado el diseño, ¿no? Y no había gente que supiera hacer diseño de interacción. O sea, lo que pasa ahora que es diseño de interacción, o para móvil, esto, nada, olvídate, nada. Solo había gente, o sea, yo me acuerdo, José Florido, que era un ingeniero que había vendido panoramio a Google, que es un tío de Málaga, que es ultra brillante, que ya no está en Google, pero era uno de los principales designers de móvil de Google. Dices que es de Málaga, porque yo he conocido a los de Panoramio y creo que eran de Alicante alguno, ¿puede ser? Sí, o sea, uno es de, uno, él es de Málaga, pero otro es de Alicante, que es Eduardo Manchón. Yo en esta época iba a todos los eventos de emprendedores. Campus Party, ¿no? Que estaban todos estos. ¿Quién fue quien hizo Fixer? Fixer, no sé qué es Fixer. F-I-X-R.com. Te lo digo porque no me acuerdo de su nombre, pero recuerdo que fue la primera historia de éxito que yo pude sentir cercana, porque el chaval era de Alicante también. Sí, sí. Y creo que vendió, creo recordar que por 35 millones de dólares o algo así. De la época. De la época. Como ahora, 300 kilos. No, no, o sea, una locura. O sea, y me acuerdo que ahí fue cuando conocí Fever. O sea, y yo lo veía y decía, joder, el producto, la hostia. Y bueno, y conocí a Bernardo también, pero claro, yo desde la distancia. Yo ahí no era nadie, no tenía ninguna posibilidad. Sí, yo de hecho te conocí yo creo que un par de años después. Sí, sí, bastante, sí, después. Eso sería, a lo mejor, 2012, 2013. Tú me conocerías en 2015, ¿puede ser? No, 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 no. Yo te conocí en 2012. Que habíais hecho esa empresa con Guaira. Ah, sí, 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 me acuerdo. Que vinisteis a vernos porque habíais montado la empresa con Guaira, que no, que era como un clasificados. Sí, era como Wallapop. Como Wallapop. Saldum. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que dijisteis, no, vamos a montar esta empresa de gafas y así. Sí, sí. Pero esto, tío. Previa, joder. No, claro. Sí, no, estaban montando Hawkers. De hecho, habían montado la cosa esa y tal, no funcionaba y el tío dijo, no, pero. Vino a la oficina y dijisteis, no, pero vamos a montar otra cosa y tal. Sí, sí, sí. Era muy chulo. De hecho, conocí al founder de Uber porque el tío estuvo durmiendo en mi casa cuando montó Uber. De hecho, mi compañero de piso era el primer ingeniero que hubo en Uber. Hostia. Y el tío lo conoció saliendo de fiesta al founder de Uber y durmió en un sofá de Ikea que teníamos ahí y tal. Y por la mañana se levantó y me contó esto de Uber y dije, esto es una mierda, nunca, esto nadie lo va a ver. Entonces yo vi todas estas aplicaciones móviles y tal y dije, bueno, pues una aplicación donde me soluciona el problema este que quiero hacer algo, tengo tiempo que puedo hacer hoy. Un poco una idea infantil, ¿no? Porque yo también era muy joven y tal y dije, pues oye, monto esto, ¿no? Y entonces lo que le puse mucha prioridad efectivamente era el producto. Ahora me río, ¿no? Pero en aquella época es acojonante porque nos tiramos un año para sacar la primera versión que eso ahora tardaría hasta dos meses, ¿no? Pero en aquella época es que ya te digo, no había ingenieros que supieran de iOS o Android nada, cero. O sea, teníamos que coger ingenieros que sabían de Java o ingenieros que sabían algo de C y entonces que hicieran Objective-C y aprendieran y tal. Y a nivel de diseño, Mariano Galán, que era este diseñador muy, muy talentoso, que puso el nombre de Fever a Fever y un poco, un tío muy brillante. Y la verdad que el primer diseño era muy chulo, tienes razón, y siempre lo hemos puesto. De hecho, el formato que hicimos de aplicación ya ha sido un estándar. O sea, tú ves la aplicación de Fever de hoy y es exactamente igual, ¿no? O sea, el concepto es el mismo, ¿no? Las fichas, las cartas, luego lo fuimos, obviamente, ¿eh? Tenemos varios equipos de diseño e interacción, pero el concepto es muy parecido, ¿no? Un listado. Vale, pero a mí me interesa saber, porque tú eras un chaval de 18, 19 años. Sí. ¿Cómo consigues que esta gente trabaje para ti? Bueno, José no trabajaba para mí, él trabajaba en Google, pero yo le convencí, o sea, le pedí que, por favor, que me ayudara. ¿Le diste acciones, le prometiste algo? Pues no recuerdo si invirtió algo o que algo invirtió, creo, sí que algo invirtió. Antes de lanzar, levantaste una ronda pequeña, supongo, semilla. O sea, yo cuando lancé el producto lo lancé con un par de amigos que habían montado Series Junkies, ¿no se acordáis de Series Junkies? Claro, Series Junkies, joder. Pues ellos, que eran unos tíos también muy listos, y con ellos dos, con José Florido y con este Mariano Galán, y gastando lo mínimo. O sea, gastábamos, o sea, sí que levanté algo de dinero de gente, o sea, ya había mucha gente, me decían que no, hasta que uno me decía que sí. Pero vamos, no sé si levantábamos al principio 100.000 euros y gastábamos al mes 5.000 euros, ¿no? O sea, que 100.000 euros de la época era mucho dinero. Sí, o sea, la primera ronda que hicimos en total, entre 2011 y 2013, fueron 3 millones. En total. 3 millones la primera ronda completa. Sí, en total, quedan convertibles y todo ese rollo. ¿Qué edad tenías ahí? Yo ahí tenía 18. 18, 19, sí. 18, 19, 20, ¿no? 18, 19, 20. ¿Cómo pasas de ser un becario a hacer esto? O sea, ¿crees que esto nace dentro de ti? ¿Lo llevabas ya antes? Sencillamente viste la puerta y la cogiste. O sea, yo no lo hice por, no lo hice, y esto es una cosa que he pensado mucho, ¿no? Con el tiempo, que es, oye, he hecho esto porque tengo una motivación para ganar dinero, lo he hecho porque me encanta la tecnología, lo he hecho porque, ¿no? Porque yo, no sé, lo he pensado mucho, ¿no? ¿Has tenido tiempo? Yo creo que lo hago porque es una forma de conectar con gente que me interesa, y entonces para mí la forma de acercarme a esa gente y de aprender de gente es así. Porque no encuentro, o sea, yo creo que la gente normalmente está muy ocupada, la gente muy inteligente o muy buena, se suele juntar con gente buena, pero para yo convencerles de que vienen a trabajar conmigo, pues la única forma es que les contratas, ¿no? Les intento convencer para que trabajen conmigo y aprendo de ellos, ¿no? Entonces esa es la forma en la que yo tengo de desarrollarme, vamos, en el entorno profesional, porque es la forma que veo más fácil, ¿no? De convencer a alguien para aprender, ¿no? Yo creo que si me piensas y vas y dices, no, es que quiero aprender y yo me pondría al lado a aprender, ¿no? Pues por ejemplo, José Florido, que es un tío que ha aprendido muchísimo y que con los años, incluso con Revy, mi siguiente empresa y todo, es un tío súper inteligente. Pero es verdad que tienes que encontrar el setting con esas personas para poder trabajar con ellas. En nuestro caso, pues siempre era, oye, pues contratamos a esta persona y le damos acciones en la empresa, ¿no? Y siempre lo he pensado así porque siempre lo hemos hecho. De hecho, tanto en Fiverr como en Revy, todos los empleados, yo creo que diría que todos o casi todos, son accionistas, ¿no? De la empresa. Entonces... Entonces lanzaste Fiverr, ¿qué ocurrió cuando abriste la primera versión? Lanzamos una primera versión, eran todos chicos los que se conectaban y todos intentando ligar y había una parte de chat que nosotros considerábamos que era la hostia, ¿no? Porque es súper necesario que haya un chat, ¿no? Y luego resulta que lo sacamos y era tíos intentando ligar ahí, no sé qué, las tías se iban, todas las mujeres se iban porque decían estos tíos acosándome y tal. Y además era como muy interesante porque te decía la gente que estaba cerca de ti porque se montaban estas fiestas, o sea, y tal. Entonces ya había un tema ahí de acojones. Bueno, hoy con el tema de privacidad se iba a la hostia. Pero en esa época no era tanto tema de privacidad, pero la gente sí que tal, ¿no? Entonces, digamos que las, digo las mujeres porque era así, ¿no? Las mujeres se asustaban mucho de usar la aplicación y la veían como una aplicación de dating, ¿no? Entonces la tuvimos que, no te diría desechar la app, pero fuimos evolucionando esa app para que en lugar de que la gente creara eventos, la gente podía crear eventos, pero esos eventos nosotros los curábamos después o los retocábamos o mejorábamos las fotos o, ¿no? Y luego también nosotros creábamos eventos. Hacíais una selección un poquito de lo que ocurría en cada ciudad, ¿no? Porque de hecho recuerdo que abríais primero San Francisco, Nueva York, Madrid, Barcelona. Abrimos Madrid primero, después, sí, yo creo que fue, Nueva York fue la siguiente ciudad, porque nos dio un premio el alcalde de Nueva York en aquella época, que era Michael Bloomberg, un premio que yo nunca me esperaba, la verdad. Es una cosa que dice, no, ¿cómo te da un premio no sé qué el alcalde de Nueva York? Pues esto fue a un chico que se llama Paul, que era un tío, la verdad, muy divertido y el tío me dijo, vamos a apuntarnos a esto, tío, que nos dan 10.000 pavos, este concurso y tal, que si ganamos nos dan 10.000 euros y es la hostia y tal, y le digo, bueno, pues apúntate y tal. Era un tío que se llama, escribo comunicación y tal, y le digo, pues apúntate y tal y a ver si suena la flauta. Y sonó, ¿no? O sea, yo que tocó como... ¿Y conociste a Blooper? Sí. O sea, fuiste allí, te dio el premio y todo, ¿no? Y ahí, ¿qué se siente? O sea, un chavalito de castellón... Pues yo no hablaba inglés súper bien tampoco, o sea, hablaba hello, hello, my friend, my friend, I'm from castellón. Hablaba yo y tal, ¿no? ¿En qué momento coge Fivertracción? Pues yo creo que alrededor de 2013, algo así. Nosotros en esa época, cuando empezamos a curar estos eventos y tal, ya empezamos a generar un uso por la gente empezaba a usarlo de manera activa, ¿no? Para, sobre todo para ir a eventos privados, ¿no? Fiestas privadas, cosas así, para desbloquear, se podían desbloquear en aquella época eventos, era un concepto muy chulo. Hay mucha gente que ha intentado hacer algo en ese mundo. En ese espacio. Es que es muy difícil, es uno de esos espacios que no se ha logrado aún una solución que pueda satisfacer a toda la audiencia. De hecho, Fivert, yo sé poquito de Fivert, ¿no? Lo usé, lo vi, sé más de ti que de Fivert. Sí. Pero creo que Fivert tuvo recientemente una época muy, muy, muy buena en la que la valoración se decía que era muy elevada, por encima del billón de dólares, ¿puede ser? Correcto. Entonces, por ejemplo, en el mercado de, no es lo mismo, pero bueno, en transportes, o sea, en patinetes, teníamos un competidor que se llama BERT, que esta compañía llegó a valer 2.300 millones, más o menos, y creo que vale 30 en bolsa ahora. No, ¿de verdad? Algo así. Claro, porque es pública. Claro. Ahí esa es la putada, porque ahí es el mercado el que te valora y no hay más. O sea, hicieron un SPAC o algo así. Sí, que se puso muy de moda el tema este de los SPACs. ¿Puedes explicarlo un poquito? Porque yo lo conozco por encima, pero no sé qué es exactamente. Es una compañía que se llama Special Purpose Acquisition Vehicle. Y es básicamente, son unas compañías que las hacen a nivel regulatorio. Bueno, primero, que hacen fundraising, o sea, levantan dinero para comprar una empresa, pero es una empresa que no está decidido qué empresa es, ¿vale? Quizás el sector sí, pero no qué empresa van a comprar. Y es una empresa que ya hacen toda la parte de regulatoria, de regulación para sacar la bolsa. Entonces, esa compañía, digamos, está valorada en bolsa y vale lo que vale su balance, ¿no? Pues yo que sé. Imagínate, por decir algo, ¿no? Más o menos, por ejemplo, 100 millones, vale 100 millones, punto. Y está ahí y eso no se mueve porque es lo que tiene, solo tiene los 100 millones y ya está, punto. Entonces, lo que hacen es que cogen eso con una empresa privada, las fusionan para crear una empresa y sacar la bolsa. Y entonces, digamos, que te ahorras mucho tiempo para, o sea, el tiempo que tardaría normalmente a nivel de regulatorio para sacar el Nasdaq o en YSE y todo eso, aquí lo acortas porque lo vemos que haces un reverse takeover. Entonces, ponme un ejemplo, por ejemplo, con Bird. ¿Qué ocurrió? Bird, por ejemplo, se juntó con una compañía que creo que se llamaba, con un SPAC, se llamaba Strowback o algo así, dos, que era un SPAC. Y entonces, al juntarse las dos compañías, el precio de salida de Bird era en 2.000 millones. Creo que la ronda la fueron 200 millones, se juntaron 2.2 billion y desde entonces ha caído un 99%, 98% la compañía. Pero vamos, esta compañía, o sea, hay un montón de compañías que han caído. Sí, el mercado ha caído en general. Claro, lo bestia, o sea, lo bestia. Yo no soy un tío, o sea, invierto en bolsa, pero invierto en ETFs, que se llama, ¿no? En ETFs, en fondos indexados, pero no invierto en ese tipo de compañías, pero la verdad que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, quizás la manera de pensar nuestra era bastante crítica porque nuestra compañía era muy parecida a lo que hacía Bird, pero la diferencia nuestra, digamos, había dos o tres diferencias que la hacían fundamentalmente distinta como empresa, ¿no? O sea, pues una era que solo operábamos en exclusividad en mercados, Bird operaba en cualquier ciudad, pum, a tiro patinetes y pa'lante. Y entonces, eso por un lado, y luego por otro lado nosotros poníamos mucho foco en ser capaces de levantar deuda para financiar los patinetes. O sea, en lugar de levantar dinero de inversores, un huevo de dinero, levantábamos deuda para financiar los patinetes. Entonces tú, por ejemplo, elegías Sevilla. Y entonces te vas a CaixaBank y le dices, oye, parecía Sevilla, te pido dinero y financias con deuda bancaria. ¿Y cómo conseguías la exclusividad? Contratos públicos, o sea, tendrías que esperarte a que saliera un concurso y si no, o sea, si era un desastre como Madrid, había diez empresas, nosotros nos esperábamos, hacíamos ahí presión, coño, aquí hay que regular este tema, este tema está muy mal, y entonces pues básicamente esperábamos a que lo regularan y cuando lo regulábamos Me encanta este tema, este tema está muy mal, especialmente para nosotros que no nos interesa que hayan otros. No, pero... Y lo trabajabas. A nosotros ni a nadie más, o sea, a los ciudadanos no les interesa que haya veinte empresas en una ciudad, les interesa que haya una, dos o tres. Pues lo tenías interiorizado el tema del lobbying, ¿eh? No, o sea, al regulador que es el ayuntamiento no le interesa tener veinte empresas. Pero tiene que saber a quién multar y a quién responsabilizar sobre un tema, ¿no? Y luego al ciudadano no le interesa porque quiere, o sea, quiere tener que tenga mucha liquidity, que haya mucha, muchos patinetes de la misma marca, porque si no se tiene que bajar veinte aplicaciones, ¿no? Claro. Entonces, para el modelo, digamos, este abierto no tiene mucho sentido. Y aparte que hay un tema de ocupación de vía pública, hay un tema muy técnico que al final es... Sí, no, es un caos, yo recuerdo los patinetes con caos. Esto... Sí, sí. Yo lo vi explotar en Estados Unidos porque en aquel entonces... Me acuerdo en Santa Mónica, lo de Lime y todo aquello, sí, sí. Y claro, yo pensé, esto algún cabrón lo va a llevar a España y lo va a reventar. De hecho, creo que vinieron, ¿no? Lime, Bear... Sí, nosotros los echamos a todos. Sí, ahí están todas, pero cómo... O sea, digamos que vuestra estrategia ha sido en centraros en ciudades en las que no habían otros competidores. O sea, nosotros... Bueno, ahora ya no, ¿no? Pero estaba regulado. Pero en aquella época, o sea, los últimos, digamos, 2018, o sea, del 19, 20, 21, yo de la parte del 22, ¿no? Nosotros éramos los líderes en España e Italia, pero líderes absolutos. O sea, teníamos el, no sé, 18 ciudades, 19 ciudades. De hecho, en la última etapa de Revi teníamos unos franquiciados cojonudos. Un tío en Sevilla... O sea, muy interesante eso. O sea, tú franquiciabas ciudades. Sí, o sea, teníamos como unos proveedores de logística que estos mismos eran como franquiciados, ¿no? Vale. Entonces, claro, teníamos en Barcelona que se llama Pérez, que el tío... Son muy buenos, son tíos muy buenos, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba esta gente antes? Hacen la logística... Bueno, pues, por ejemplo, tenían gasolineras o hacen demás... Vale. O sea, temas de logística. O sea, ya saben, pero tiene que ser un perfil muy especial, ¿no? Entonces yo decía, joder, si nosotros estamos así, tan... tal, ¿no? O sea, digamos, que tenemos el patinete que nos cuesta menos. La financiación bancaria con tipos de intereses súper bajos. Entonces, el franquiciado que está incentivado a que se llevan a parte del pastel y por tanto no te estafa, vienen aquí los americanos y pegamos una clavada, sino que los precios ajustados. Y encima teníamos la exclusividad en las ciudades y aún así íbamos ahí, evita positive, pero a ver cuando reparas, amortizando a tres años los vehículos y tal. Y aquí se ve claramente que todos estos años que has tenido de trabajar con fondos, con trabajar con todo este tipo de entes exteriores, te preparan para saber cómo tiene que ser tu empresa para un futuro éxit, una futura ronda. Sí, o sea, yo esto fue un poco por necesidad, ¿eh? O sea, esto fue, coño, nosotros tenemos que crecer la facturación y nosotros estábamos actuando, me acuerdo, enero, febrero y marzo, pues en marzo que lo facturamos un kilo de facturación, un kilo, 800.000 euros al mes, ¿vale? Y de repente, pam, abril cero. Había lo de la pandemia, se paró todo, estado de alarma, prohibido la movilidad, no se podía hacer nada, o sea, ¿a qué nos dedicamos, no? Todo el mundo en ERTE, o sea, nosotros hemos sido una empresa macho, más ERTE, o sea, ERTE, no sé qué, venga, tal, un lío ahí y tal, y nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces dijimos, bueno, vamos a optimizar esto en el piano y nos inventamos el modelo este de franquiciao. Salís de la pandemia, volvéis a seguir doblando, entiendo, o sea, ya una vez que se recupera todo, 2021 es cuando te sales de la compañía. 22. 22. En abril, sí. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, nosotros teníamos un inversor que, o sea, cuando el 21 se nos acerca en marzo, abril un inversor, que yo me acuerdo porque yo me estaba sacando el carnet de conducir. Ah, muy bien. Es cierto, en Cuenca. En Cuenca. Y tal, porque, entonces, yo me acuerdo porque estaba ahí y tal, y entonces yo hablé con, a través de Morgan Stanley nos presentaron a unos inversores, que era un fondo de Private Equity, que invirtieron primero una pequeña cantidad, luego más, entonces fueron incrementando la posición, y a finales de 2021, algo así, nos dijeron, oye, a nosotros nos interesaría comprar la mayoría de la empresa y sacar la bolsa, o sea, ellos eran un tipo de inversor de voy comiendo, ¿no? De voy aumentando el control y voy aumentando la… y además era una casuística, se daba una situación interesante que era que ellos habían hecho una spin-off, digamos, habían sacado de su balance, de su fondo principal, ellos estaban cotizados en la bolsa canadiense, de su balance principal sacaron una spin-off que era solo para movilidad eléctrica y habían invertido como 100 millones en movilidad eléctrica, 120 millones. Y entonces ellos dijeron, oye, tenemos un montón de empresas aquí de movilidad eléctrica, esto de la movilidad eléctrica, sabemos que va a ser la hostia, pero primero, ellos no eran gestores de empresas, y segundo, si tenemos una empresa que lo único que es, es tenedora de acciones de empresas de movilidad, no hay sinergias, no hay IP, no hay nada de esto, ¿no? Y entonces nosotros lo que dijimos, bueno, ellos nos dijeron, oye, pues, si compramos Revi, o sea, porque, para clarificar, os lo explicaba antes, pero lo que teníamos, dice, si compro Revi, lo que me estoy comprando es un montón de patentes, estoy comprando un montón de ingenieros, estoy comprando un montón de know-how, Y lo aprovecha para el resto. Y lo aprovecha para todo demás, para consumer, ellos compraron una empresa a Fernando Alonso que se llama Quimoa, ellos dijeron, pues Quimoa, sacaré patinetes de Quimoa, ¿no? Y entonces, pues, nosotros somos los que, entonces, y entonces a raíz de ahí, pues, fue muy natural el proceso, aunque tardó bastante, desde septiembre de 2021 a abril de 2022, y fue antes del crash este de la, de la burbuja, esta tecnológica, en la que estamos inmersos, y el timing no, no fue decidido, porque nosotros, la verdad que teníamos, teníamos, vamos, no, 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 no somos muy dependientes, en este negocio nuestro no era tan dependiente de, de rondas de capital a la bestia y todo, pero, por el sistema que habíais montado, por el sistema que habíamos montado, porque otras sí que lo necesitaban, correcto, de hecho teníamos, teníamos varios term sheets de, de una, un vehículo de deuda fuera de nuestro balance, para financiar a los franquiciados, lo cual era, dinero gratis para nosotros, porque era como, oye, le vendo a un franquiciado, se lo financian estos, y encima me llevo un margen, ¿no? Vale, entonces sales en el 2022, eso es, ¿qué mes? En abril, en abril, en abril, ya ha pasado un añito, ¿eh? Un año, sí. ¿Qué, qué pasa? Ya no, no sé qué voy a hacer ahora, no sé. Es que tuvimos la conversación el otro día, cuando estábamos aquí cenando, y le dije, ¿qué, qué pasa? Pero tú sigues teniendo algún tipo de papel en, en Fiverr y en Revi? No, 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 ahora ya no, en Revi sí, pero más como, o sea, como consejero y, o sea, como, no sé cómo se dice, director, ¿no? Como, pero, pero no, en el día a día tampoco lo tenía antes en Revi, ¿eh? En Revi teníamos un director general y luego pusimos a otro. ¿Y tú cómo ves a día de hoy, bueno, o sea, tienes alguna industria en la que te gustaría centrarte o desarrollar tu, tu próximo proyecto? O sea, veo muchas cosas, ¿no? O sea, veo, o sea, veo que el momento ahora, o sea, como digo, el momento es muy difícil y ese momento, o sea, yo, o sea, la verdad, o sea, la parte buena, ¿no? Pues es que, o sea, yo creo que, o sea, yo creo que hay una parte buena en el mercado en general, ¿no? Que es que ahora va a haber muchas oportunidades y va a haber el mejor momento para montar empresas buenas, pero creo que es una situación muy complicada porque está todo el mundo muy, muy a disgusto, ¿no? O sea, lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, con los fondos, con las valoraciones infladas... Sí, pero eso me suena un poquito a excusa, o sea... No, no, pero lo que quiero decir es que, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, ahora es un momento muy bueno para montar algo... Porque tú FIBER lo lanzaste en 2011, justo al salir de una crisis. Sí, 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 pero al salir de la crisis, ¿no? O sea, el día... ¿Cómo conoces a tus socios? Bueno, es un equipo gestor, yo los... pues depende, mira, a Alex lo conocí porque él había salido de otra compañía, se llamaba Blink, y quedé con él, o sea, fue el primero que conocí de los tres. Quedé con él, le convencí para que... él estaba trabajando en un fondo que se llamaba KKR, me convencí para que se dejara eso y se venía con nosotros. A Frank lo conocí porque me intentó vender una mandanga, o sea, el tío venía, es un tío muy bueno, un vendedor muy bueno, y él trabajaba en una empresa que se llamaba Happen, de dating, y me intentó hacer el lío para que hiciéramos una cosa entre FIBER y Happen, y le dije, tío, déjate Happens y tal, vente con nosotros, que esto de Happen y tal, no... Que bueno, Happen, yo no sé qué ha pasado con Happen, pero desde luego el tío con nosotros, o sea, lo ha hecho súper bien y el crecimiento de la empresa a nivel de marketing lo ha hecho, lo ha hecho, él es un genio, ¿no? Y a Nacho lo conocí porque... porque me lo presentó... no sé quién me lo presentó, no sé si Bernardo, o algo así, porque él escribió a no sé quién, él me lo presentó, y él venía de MIT, de haber hecho la carrera en MIT, y empezó como director de operaciones, y luego como si había llegado... Claro, porque realmente, digamos que tú tenías la mayoría de la empresa, y ellos son socios que se fueron incorporando más tarde. Correcto, correcto. Sales de Fiverr, sales de Revit, ya nos ha quedado claro que no sabes aún lo que vas a hacer, aunque tú hoy me has dicho que tienes una idea, que ni la he leído. Es que soy un cabrón, porque sí. No, no la he leído. Es muy interesante. Porque hoy está ocupado. Pero es muy interesante lo que te he contado. Sí, he leído por encima. O de Amazon FBAs y todo ese rollo. Bueno, no te lo puedo contar, pero... Claro, porque te roban la idea. No, eso da igual, no, 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 es porque es un poco zona gris, pero es muy interesante. Bueno, pues luego me lo cuentas. O sea, y porque he visto unos tíos que lo hacían en Estados Unidos y que son como súper discre... Típica empresa que dices, qué cabrones, porque están ahí como callados y tal. Yo conozco a varios de esos, ¿eh? Y que facturan, pam, 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 pam. Y es súper interesante. Mira los frikis estos. Oye, el tío ese, el tío ese, el chiquitín este... Eso es de aquí de Cipriani. Porque yo lo conozco. Yo a este lo conozco, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que como no quiere venir al podcast, hemos tenido que hacer que esté aquí... ¿Por qué no quiere venir? Está preocupado. Eso es algo que tenemos que decir, opte récord. Vale. No, porque está trabajando en su carrera profesional de abogado. Y bueno, pues nosotros ya no formamos parte de sus planes. Igual cuando nos metamos en problemas, estará ahí seguro, como buen amigo que es. Vale. Pero a día de hoy no formamos parte de su plan profesional. Vale. Y entonces pues no quiere venir a Cipriani a Londres un martes por la noche a hablar contigo. O sea... Normal, lógico. Vamos, lo establecemos. Sí. Nosotros hemos dicho, pues ya que él no puede estar aquí en cuerpo y alma, pues... Pues en figurino, el chiquitín. Claro, nos salió una publicidad... Porque yo lo conocí, ¿eh? Con el chiquitín. Yo creo que hoy va a ser el primer episodio, para el episodio el número 100 ha venido seguro. O sea, hay que... Y espero que venga con el título ya de abogado, o sea, en calidad de abogado y que se presente como tal. Tenemos la esperanza aún. Sí. Pero bueno, no me cambies de tema que quiero saber a qué te vas a dedicar. No, no, eso no es si se me va a dedicar. Es porque tengo un amigo con otro tío que le engañó y no sé qué rollo. Bueno, eran dos. El otro era el espabilado de business, pero que no decía nada de tecnología. Y este hizo la programación del tema. No sé si te lo puedo contar o no, pero bueno. Claro, me lo puedo contar. No, pero no sé si él me deja contar. Y entonces el otro se forró y él no. Y este está forrado yo creo también porque con Facebook y todo eso, pues sí, ¿no? Pero... O sea, que todos estos son ricos, todo eso. Ahí el Facebook pilló hasta... Hasta el apuntador. Hasta el apuntador. Claro, que esa es otra. Te digo que tú tiraste por el camino cuando he visto lo de Silicon Valley, de ser emprendedor y tal, pero que con que hubieras comprado un par de Facebook, no tendrías que haber currado. Correcto. Ahí tenías oportunidad. Así es, así es. De hecho, en el 2018, cuando yo te vi en San Francisco, yo fui ahí, creo que era el cumpleaños de mi mujer, creo o algo así. Sí. Y ves, ahí sí que te envié el mensaje antes, con tiempo. Sí, sí, sí. La pregunta era que ya en San Francisco te da un poco igual, ¿no? No, 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 voy mucho, voy mucho. Así vas. Sí. Estuve hace dos semanas, hace dos meses, hace tres, hace cinco... ¿A gestionar relaciones? Sí, sí. Sí, porque allí en San Francisco de turismo no vas. De turismo no voy, no, pero voy, tengo amigos allí, tengo un fondo muy pequeñito en el que invierto en startups, inversores de allí, o sea, que... Es muy económico eso, ¿no? Sí, entonces voy mucho, sí. La verdad que no... ¿Y tú vas ahora en Londres? Hace muchos años ya, sí, 2015, 2016, nos mudamos todos a Londres, todo el equipo directivo de Fiverr nos mudamos a Londres en 2015. Es verdad, me contaste algo comiendo y tal. Y ahí nos quedamos ahí, sí. ¿Porque te gusta o porque...? Me gusta, mi novia es de aquí, entonces... Bueno, es de aquí, es de Suecia, pero vive aquí, trabaja aquí. Por amor, todo se puede. Bueno, yo creo que en Europa es una buena base, ¿no? En la que está, o sea, que está guay. Vuelos fáciles, conexiones, tal. Sí, mejor, son mejores a Madrid que a Barcelona, pero sí. Pero, ¿dónde te ves el año que viene? O sea, ¿en qué estamos trabajando ahora? ¿En cuanto a empresas y tal? No, no, sí, o sea, tú ya, ahora ya, 30 años tienen, ¿no? 30, sí. 30, joder, ¿eh? 30. Dos empresas ya vendidas. O sea, ¿qué quieres, qué buscas, a dónde te diriges? O no te lo estás ni planteando. Porque el otro día cenando te quedaste un poco pensativo, ¿eh? Bueno, porque siempre que hablo contigo me quedo un poco... Pensado. Siempre, siempre que hablo contigo, ¿no? Es una cosa curiosísima. Como la rulética de... Tiki, 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 tiki. No sé qué, te vienes aquí a Chitriani a cenar... Eso es de Elche. Es curiosísimo. Es una cosa de... Sí, pero bueno, que no. ¿Qué es el Castillo? ¿No lo tenéis así? No, no, no. O sea, tanto morro no. Mi mía que yo he tenido morro en mi vida. Tanta jeta no la he visto en mi vida, vamos, o sea... Pero me cuadra, me cuadra. Esto no lo pediste el otro día, ¿eh? No, no, es que el otro día te pedí el de Hasselnut. Yo hasta que no me digas a lo que te vas a dedicar no me voy a ir tranquilo. No, no, sí, no. Ya he dicho que el mundo tecnológico. No, hombre, eso es seguro, eso. No me cabe... En startups. Sí, sí. Ninguna duda. O sea, que el mundo tecnológico. Que, por cierto, quiero hacer especial mención a donde estamos, que no hemos dicho mucho. Correcto. Háblanos un poco de este sitio, Alex. Sí, sí, es que quiero contarlo. La primera vez que viniste aquí... Bueno, la primera vez que vine a Chitriani... Sería Chitriani en... ¿dónde? En Ibiza. No, no, no. Yo creo que fue en Nueva York. Yo creo que fue en Nueva York. Mira, me estoy preparando aquí un clásico de aquí, que es el vanilla cake con el vanilla ice cream y un poquito de chocolate con todo esto. Vale. Pues te digo, yo conocí Chitriani en Nueva York. Seguro que en Nueva York. Un restaurante mítico, mitiquísimo. Yo creo que empezó en Venecia. Tenían un hotel que el fundador se llama Harry, de Harry Harry's. ¿Harris? ¿Harris? Harry Harry's. Es que enfrente del restaurante que no custa... No, del pastallo. No, del pastallo. ¿Qué es Harry Harry's? Es que había una tienda que se llamaba Harry Harry's, que era de zapatos de niño. Entonces, cada vez que íbamos a comer con alguien ahí al pastallo, que es un restaurante de Beverly Hills, de Los Ángeles. Lo mandabais al Harry Harry's. Le decíamos, oye, tú has escuchado hablar de Harry Harry's y cada vez nos inventábamos una historia, hasta que a lo mejor después de la comida se fijaba al salir el cartel de Harry Harry's. Es una broma interna, pero bueno, Harry, Harry el sucio. Harry es el primer hotel, restaurante y tal, que tuvieron la familia Cipriani y luego tuvieron Cipriani como restaurante y tal. Y ellos vendieron ese hotel en los años 70, el de Venecia, y la propiedad intelectual del nombre Cipriani la vendieron con ese hotel. Y los nuevos propietarios no le permiten usar el nombre Cipriani en Londres. A él mismo. Claro. O sea, él es el dueño de este, pero no lo puede usar. Claro, no lo puede usar porque los propietarios del hotel de Venecia tienen los derechos sobre el nombre. ¿En Londres o en el nombre? En Europa. ¿Ah, sí? Bueno, en Londres, sí. O sea, en Ibiza tampoco se llama Cipriani. En Ibiza sí, o sea, hay algunos territorios donde puede conseguirlo, ¿sabes? O sea, ha podido ganar la batalla legal, pero en Londres no ha podido y por eso se llama C, London. No, Mr. C es en Los Ángeles. En Los Ángeles tampoco se puede llamar Cipriani y se llama Mr. C. Tiene el mismo logo, la gente sabe que es Cipriani y la gente se refiere a ello como Cipriani y tal. Pero bueno, Cipriani dentro del circuito de restaurantes a nivel mundial conocidos de la gente de Vien es el italiano preferente que siempre se conoce. Cipriani, luego está Nobu, todos estos restaurantes que son de lujo y que tienen cadena y tal. A mí personalmente me gusta mucho. Es un lugar icónico. O sea, aquí habrá venido gente de la talla tan importante como Pepe esta noche, pero en otros momentos Leonardo DiCaprio, Rihanna, Jay-Z. O sea, salen en sus canciones. O sea, es un restaurante bastante, bastante icónico. De hecho, también tienen su propia bebida, el Bellini, porque Harry's Bar, que fue el primero que hubo, pues era conocido por sus cócteles y tal. Y tienen el Bellini, que a lo mejor vas al corte inglés y te lo encuentran en la botella de Cipriani. También tienen pasta que venden. O sea, es un gran negocio que ahora mismo está en expansión. De hecho, han empezado a hacer edificios en Miami. Apartamentos, ¿no? Sí, apartamentos. O sea, un complejo residencial. Han hecho también Casa Cipriani en Nueva York, que es un club privado tipo Soho House y eso. O sea, que es puntero y que nos permitan estar hoy aquí grabando, la verdad es que es algo increíble. Yo creo que esto no se ha hecho nunca. Yo creo que en Cipriani, bueno, no sé. Entrevistas de este tipo, o sea, que te tienes que sentir privilegiado. Sí, sí. Me siento muy afortunado, la verdad que sí. Primera vez y aquí por todo lo alto. De hecho, el segundo ya no sabemos qué hacer. Hemos pensado en un taxista londinense, pero se nos quedaba ya corto. Pep Gómez en Cipriani. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Pero aprovecho para seguir insistiendo, de verdad. Me gustaría saber cómo es el proceso de pensamiento después de haber salido ya de dos empresas. Ahora, sencillamente, te lo estás tomando relajado. Mira, siempre que cuando me fui de Fiverr pensé, voy a montar algo que sea solo software y no que tenga que hacer acuerdos con sitios físicos y no sé qué. Y monté otra empresa que era de hardware, ¿no? Que era, joder, super brick and mortar, hardware, tener que llegar a acuerdos con ayuntamientos y tal. Entonces, yo siempre digo que me gustaría tener un negocio que sea solo de software, ¿no? Porque creo que es una cosa que escala sola, no tienes que interactuar con el mundo real y tal. Pero la verdad que no tengo ni idea porque fíjate que las dos empresas que he montado, las dos, una es un marketplace, la otra es una compañía de hardware, o sea que... Bueno, pero yo creo que después de estas dos aventuras, ¿no? De estas dos empresas y salidas y tal, como bien dices, te ha quedado claro cuáles son los handicaps de una y de otra. Y buscarás que por la naturaleza de tu próximo negocio, no tener esos handicaps. Sí, lo que pasa es que tampoco lo sé, ¿no? Porque a lo mejor tampoco se te viene un poco, ¿no? Si tú piensas un poco qué tipo de empresa... Nosotros estamos en la misma idea. De hecho, bueno, el podcast nace porque a mí personalmente he hecho varios podcasts y me han gustado. Pero además quiero seguir conectando con el mundo emprendedor y quería hacer algo que a mí me divirtiera, que pudiéramos estar juntos. Porque Alex y Oscar estuvieron en Hawkers y luego hemos estado un poco, pues sí, trabajando juntos, pero más separados. Y una oportunidad de conectar a través de este medio. Pero también estoy ahora mismo en el proceso, y creo que estamos todos igual, de pasar de una etapa de Hawkers a algo nuevo. Y aún no hemos logrado dar con la tecla. Por eso me interesa tanto ver cómo piensas, o sea, qué estás haciendo para encontrar ese camino. Sí, o sea, en varias cosas que hago, una de ellas es... Me entretiene bastante este tema de inversión y el vehículo ese que tengo, ¿no? Que he levantado dinero para poder invertir en startups. Eso me interesa porque aprendo de varios sectores. Por ejemplo, he estudiado bastante el tema de mental health. De hecho, estoy bastante involucrado en algunos proyectos relacionados con la cura de Parkinson, depresión, potencialmente Alzheimer. Pero típicamente mi manera de pensar es... Me enfoco mucho en un sector en concreto. Aprendo, por ejemplo, en FinTech, es algo que me he mirado mucho y en lo que en los últimos dos, tres años, cuatro años, he deployado. O sea, no es mi dinero, porque no tenía dinero yo, pero con dinero de otros, pero con el fondo este que monté, pues he desplegado bastante capital en ese sector, ¿no? En FinTech, entonces, por ejemplo, dentro de FinTech, pues he hecho varias cosas en las que creo que son interesantes. Buy now, pay later, que son créditos al consumo, donde gran parte del margen o, digamos, del interés te lo está pagando el merchant, ¿no? Como Klarna. Como Klarna, Affirm, una vez se llama Tu, en la que hemos invertido también. Que de todas ellas, la verdad, que me han ido bastante bien, porque yo no estaba expuesto a mercados públicos cotizados y las que salieron a la bolsa que era Firme, por ejemplo, vendimos, ¿no? FinTech es un sector, sector de mental health, y voy un poco analizando por sectores. Voy mirando un sector en concreto, veo que es lo que creo que se puede hacer ahí. Por ejemplo, miré mucho un sector que era el tema de real estate, ¿no? Y de todo el tema de préstamos hipotecarios, porque conocí un tío que yo te lo presentaré, súper inteligente, que hace esto en el mercado offline, ¿no? Que préstamos con garantía hipotecaria, no para la abuelita que tal o para alguien que no puede pagar la hipoteca, ¿eh? Para un señor que tiene mucho dinero, proyectos especiales, cosas de estas. Que necesitan financiación y que no se la da el banco, pero que tiene que ser... Entonces, o sea, por ejemplo, miré ese sector y me pareció que era muy difícil, ¿no? Y no... Y no... Luego, por ejemplo, miré el sector de reparación de coches, todo el cazú, todo ese tipo de cosas, pero me pareció que era imposible ganar dinero, ¿no? Entonces, voy mirando muchos sectores así, cualquier sector, cualquier cosa, y miro si... Por ejemplo, miré el tema este de cannabis y todo este tema, ¿no? Fíjate que yo no consumo drogas ni nada de eso, pero es una cosa que me parece interesante, ¿no? Y lo estuve mirando mucho tiempo, pero también vi que a nivel regulatorio era muy difícil. Porque, ¿cuánto tiempo pasó desde que vendiste Fiverr, o desde que saliste, hasta que empezaste Revi? Dos años, ¿no? Bueno, claro, desde que salí, depende de qué salir, ¿no? Porque esto no lo aconsejo bastante tiempo después. Entonces, yo te diría que desde que salí del consejo, yo creo que cuando empecé, el mes que empecé Revi, salí del consejo de Fiverr, creo. Creo que fue algo así. Pero yo estuve, o sea, ¿cuánto tiempo pasó pensando? Pues quizás estuve pensando un año, dos años. Es tiempo, ¿eh, Pep? Pensando, quiero decir. No, pero está muy bien, porque... Bueno, estuvo pensando, pero al final tampoco quieres hacer una cosa que sepas que es una castaña y que tal. Claro, yo me he lanzado a varias cosas después de salir de Hawkers, nos hemos lanzado juntos y han fallado, o sea, lo cual no me importa. Que no pasa nada, sí. Pero también sé los motivos por los que han fallado, o sea, que es lo importante, ¿sabes? Sí. Y uno de ellos es falta de motivación y foco por nuestra parte como equipo. O sea, no es lo mismo Hawkers que íbamos a morir, que eran todos a una y que lo vivíamos. Además, seguro que recuerdas la cultura de empresa que tenía, como ahora lanzarte en algo que no te apasiona tanto. Es como lo que tú decías, si ahora te haces una empresa de hipotecas, pues a lo mejor no lo vives tanto como Fiverr o Revi en cierto modo. Y eso pues no hace que lo empujes de la misma manera. Entonces creo que es muy acertado pasarte un tiempo. Igual un año es bastante, está bien. Bueno, en medio hice cosas, ¿eh? También, o sea, estuve en el Consejo de la Fundación del Mobile World Congress, estuve trabajando para ASICS, para el Grupo Prisa, para varios... Ah, joder. Viendo un montón de cosas. Estuve bastante tiempo... Todo esto en nada... Virtiendo en empresas, o sea, hice varias cosas y no tenía dinero, ¿eh? O sea, simplemente, o sea, buscaba dinero de otros o me buscaba la vida. Pero un poco en el in-between este, pues para hacer algo y entretenerte y también ver cosas, ¿no? Y estar en contacto con emprendedores y demás. Me parece algo súper interesante porque de verdad yo conozco a mucha gente, pero gente de tu edad españoles y que tengas esa facilidad de llegar a ciertos aspectos en los que normalmente uno se siente como totalmente ajeno a ellos. Por ejemplo, yo digo ahora, ¿me voy a ir yo a levantar capital a Silicon Valley? O sea, a mí personalmente me cuesta horrores pensar eso. Sin embargo, conozco a mucha gente con fondos, conozco a mucha gente ahí y a lo mejor podría tirar de eso. Pero como lo veo tan imposible, no lo hago, ¿no? O sea, muchas veces digo, joder, todo el mundo levanta una ronda de capital... No es tan fácil, ¿eh? También montar una ronda de capital a la gente diciendo que me levanta la ronda y a mí no me fue fácil tampoco, ¿no? Cuando monté... No, no, sí, seguro que no es fácil, pero lo has conseguido varias ocasiones. Sí, pero porque, o sea, a base de que te dicen que no y tal, o sea, quiero decir, no es que vayas y digas, bueno, ahora como ya ha montado Fiverr, me voy a montarle y me dan el dinero. No, no funciona así. No, no, eso lo tengo claro. Bueno, de hecho, la gente, de verdad, puede que para otra gente sí que sea así, en mi caso no. Ya. Porque tampoco es que Fiverr en ese momento fuera tan tan exitosa, o sea, no es Airbnb, ¿no? O Uber o, ¿sabes? Entonces... También dependerá del momento del mercado, ¿no? Porque... Bueno, había mucho dinero en 2018, había muchísimo dinero en el mercado. Claro, por eso te digo. Ahora va a estar más difícil por un tiempo. Yo creo que ahora, en early stage, es más fácil levantar capital. ¿A día de hoy? Ahora, después de la crisis. Porque yo creo que muchos fondos que han levantado mucho dinero lo tienen que invertir. Entonces... Sí, pero la locura esa de la valoración es... Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo... Es exclusiva de la tecnológica... Yo, por ejemplo, en Revy eso es que nunca lo llegué a vivir, porque nosotros éramos los underdogs, o sea, éramos los... Y en Fiverr es que nos pasó lo mismo. O sea, nosotros en Fiverr, me acuerdo, cuando hicimos la ronda de serie SA, que nos volvíamos locos. Porque teníamos a nuestro competidor, que era una castaña, y los tíos levantaban la ronda de valoración 100 kilos. Y nosotros, para levantar la ronda de valoración 20 kilos con Axel y no sé qué, nos volvíamos locos. O sea, era que somos los españoles, que venimos aquí, que no sé qué, y siempre nos han tratado... Y en Revy era muy parecido, o sea, veíamos este que levanta 100 kilos de valoración, este 500, este 2.000 millones. Estos que pierden 300 kilos al año, pero como van creciendo y van doblando al año, ¿no? El concepto está un poco de blitzscaling y tal, y no sé qué. Y nosotros éramos los... En Revy éramos facturo 4, ahora facturo 8, ahora no sé qué, ahora he levantado... ¿Y crees que, por ser español y que tu negocio esté basado en España, te genera un hándicap para recibir inversión de los fondos estadounidenses? O sea, yo creo que no, porque creo que hoy en día hay mucho dinero, y entonces creo que con el tema de la pandemia y todo eso nos ha ayudado mucho a que todo el mundo estén remoto. O sea, yo creo que da un poco igual, ¿no? Pero sí que creo que, por ejemplo, la mentalidad que yo tenía a la hora de montar empresas, como cuando monté Revy, éramos una mentalidad que quizás no le gustaba... O sea, se asemeja a mi pitch de aquel entonces, me acuerdo, porque mi pitch de hace tres años, y no es por decir, mira, lo dije y tal, ¿no? Pero hace tres años mi pitch desde el primer día era, oye, ahí hay una burbuja, esto va a petar, nosotros vamos a ir el camino de... Doblando facturación, pero profitable, ¿no? El de darse de vida positive, poder repagar la deuda y demás, ¿no? Entonces, y eso desde el primer día no encajaba mucho con los fondos. De hecho, a mí me acuerdo que fuimos a hablar a los fondos y tenos y decían, no, pero júntate con estos otros, que vamos a meterles a 100 kilos de salida, 200 peri money, quemar pasta como locos, grow as you can, blitzscaling y tal. Y yo decía, bueno, pero es que esto yo no lo quiero hacer, porque yo aquí no gano un puto duro, ¿no? O sea, digo, esto está de puta madre, pues si eres, perdona, porque digo un montón de tacos. No, 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 aquí, todos los tacos que quieras. No, pero digo que esto es como, oye, pues esto está genial para el inversor que invierte en seed o en series A, y que antes de la, en las series D, un poco patata caliente, venden en secundario y tal, ¿no? Pero para mí como founder, que me tengo que quedar aquí, que luego tengo que vender la empresa y tal, levantar 100 kilos y no sé qué, o sea, está muy bien, ¿no? Pero más te vale que la empresa valga mil millones o dos mil millones, porque si no, no ganas en un duro, ¿no? La gente yo creo que escucha esas cifras y se piensan que, bueno, que este dinero lo vas a poder ejecutar tú. Que lo vuelvas tú, claro, sí. No, 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 en realidad va para la empresa y va estrictamente. Y tú no vas a ver, probablemente tendrás una microgestión que te mueve dentro de la empresa y te van a mirar todo. O sea, yo creo que en general, o sea, esa filosofía que un poco yo, yo un poco, cuando me fui de Fiverr en parte fue porque me di cuenta un poco que la empresa ya no era mi empresa, ¿no? Que era una empresa, pues que ya es otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso, tienes que ser de una manera muy especial, entonces, o desde el principio controlas mucho el control del board y de la compañía y demás, o si en mi caso era la primera vez que montaba una compañía, pues muy rápidamente, como la mayoría, si tú miras todas las compañías, suele ocurrir esto, ¿no? Que al final es una compañía que, o sea, que tienes un montón de dinámicas de poder y políticas y tal, que es como súper desagradable, por lo menos para mí, a mí no me gusta tanto, ¿no? Entonces, yo creo que en general, si, o sea, los emprendedores cuando montan la empresa creo que tienen que pensar en que haya un alineamiento de intereses entre los seed investors, ¿no? Desde el principio y ellos, ¿no? O sea, y con esto como ejemplo lo que digo es que si tú vas a la primera ronda y levantas una valoración súper alta, pues ya estás desalineando los intereses con tus inversores, ¿no? Porque ya están ellos pensando en, joder, esto tiene que valer no sé qué, que no se corresponde con lo que hoy tal, y... Esto es una ciencia, o sea, yo no tengo mucha experiencia en todo esto, lo he escuchado, me he interesado... Bueno, porque vosotros le hicisteis muy bien en Hawkers porque era dinero propio, ¿no? Entonces, claro, eso era vuestra empresa y cuando la vendisteis fue, era vuestra empresa. Cuando tú tienes inversores y tal, o sea, el alineamiento de intereses tiene que ser, o sea, en nuestro caso, a vermos qué acaba pasando, ¿no? Pero cuando vendimos la empresa, el precio es un precio en lo que todo el mundo ganaba dinero, y todo el mundo se iba muy contento a su casa, ¿no? Como digo, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Pero, o sea, yo creo que eso lo puedes hacer si no te has petado un montón de dinero en la empresa. Yo creo que hay empresas zombie o no zombie, pero hay muchas empresas por ahí que han levantado tanto dinero que están un poco en un limbo de, joder, he levantado un montón de dinero, tengo que levantar más, pero tampoco la puedo vender porque ya he levantado un montón de dinero y no vale lo que me he gastado, ¿no? Y entonces empieza a pasar un poco lo que ha pasado en los mercados cotizados, que es que el mercado lo ve y dice, esto no vale esto, esto vale mucho menos, ¿no? Claro, eso va a tumbar a muchas empresas que de otro modo, o sea, si hubieran seguido otra línea de crecimiento, serían muy buenas empresas. Sí, o sea, yo creo que la presión que ha habido por parte del Venture Capital, tengo que deployar capital y, por tanto, inflovaloraciones, inviertos, siguiente ronda, siguiente ronda, siguiente ronda, siguiente ronda y tal, ha obligado a muchas empresas a que, o sea, un poco los fondos, ¿no? Que al final controlaban estas empresas, pues les han dicho a los CEOs, o sea, no, tú quema pasta, no te preocupes, los unit economics dan igual, ya veremos, ¿no? Claro, porque ser rentable no era una condición ni mucho menos necesaria para que una empresa recibiera financiación o incluso que se vendiera. No, solo me llamaban, o sea, mucho tiempo solo estuvieron viendo el top line revenue, ¿no? Mucho tiempo, de cuánto creces de facturación año sobre año, ¿no? Eso fue una época interesante. Bueno, ahora era esa época donde todo lo que tú hicieras en ese espacio, como eras el primero, se supone que si haces bridge scaling y creces y te comes el mercado, todo llegará, ¿no? Airbnb, Uber, todo eso, ¿no? El problema es que esto del mundo ya no es así, ¿no? O sea, yo creo que el mundo ya no es así. Primero que hay mucha competencia en la misma categoría. Entonces tú no puedes ser el líder en una categoría porque hay mucho capital en el mercado y hay mucha competencia en todas las categorías. O sea, esto hace 15 años, cuando levantamos Fiverr y que había la aplicación de los taxis, que había FreeNow y Uber, ¿no? Y compraron Cabify ahí, pum, no sé qué, ¿no? En Latinoamérica y en España. O, por ejemplo, había delivery, me acuerdo que había solo Just Eat, ¿no? Entonces cuando salió lo de la nevera roja, que como el Just Eat se habría dado una mierda, la nevera roja estaba bien y pum, ¿no? Y luego compró rocket internet porque era el único que lo podía comprar. Ese tipo de operaciones, ese tipo de cosas, yo creo que ya no ocurren, ¿no? O sea, ya ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ser el líder de una categoría hoy en día pensando solo en el top line revenue es un error porque tienes que tener tantísimo dinero y, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy… A día de hoy, por lo que yo veo y lo digo desde fuera del desconocimiento, pero me da la sensación de que la maquinaria que han creado todos estos grandes Venture Capital del mundo requieren de estas grandes valoraciones para seguir funcionando. Porque antes salía lo que llaman unicornio, empresas de más de mil millones de dólares, salían un par de ellas. De ahí que se llamen unicornio. Sí, sí. Ahora es la norma. De hecho, yo tengo un amigo, no sé si conoces a Neil de Soma Capital. Soma Capital, le va muy bien. O sea, de hecho ahora está top 5 VCs en el mundo. Su área de conocimiento es meterle dinero a empresas en capital semilla que se convierten en unicornios. Y creo que lleva como 25 ya que lo ha conseguido. O sea, es una barbaridad. No salían tantas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora el propio mercado requiere que estas empresas crezcan a este nivel. Sí, o sea, mi punto es más que yo creo que el mercado ya… O sea, construir un global líder de una categoría es muy difícil. Ya. Es muy difícil. Entonces, es muy caro, es muy difícil, todo el mundo ya sabe que… O sea, antes yo creo que hace 10 años, ¿no? Tú sabías que voy a hacer food delivery, voy a invertir en Facebook Ads, me voy a gastar una pasta, puedo ser el líder, ¿no? Si soy el primero. Ahí sí tiene sentido invertir mucho en capital porque es el primero. Soy de Liberu en Londres, buena usabilidad en el móvil para pedir comida, me gasto una pasta y lo hago. Fever, eventos, tal, pum, lo hago, ¿no? Coches, Uber, ¿no? No sé qué. Entonces, yo creo que eso ahora es muy difícil porque ya hay 20 en esa categoría y 20 muy bien fondeados. Entonces, las hostias que hay, yo que sé, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Esto, no sé si visteis los del Super Express Delivery, estos que hay de Getir, Gorilla… Sí, 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 Gorilla aquí en Londres. Joder, que hay cinco, ¿no? Hay seis. Y Zap y no sé cuál más, ¿no? Y Deliveru también hace Fast Delivery y eso claramente… o patinetes, patinetes, cinco empresas, todas iguales… Y se matan en tres. En el caso de Patinetes no es tanto publicidad online porque no era el caso, pero en el caso de Food Delivery es tal cual, ¿no? Vamos a quemar pasta aquí como locos para conseguir al cliente y al cliente le da igual cambiar. El cliente le da exactamente igual Zap que Gorillas que… De hecho, muchas de las estrategias que usan es la de 20 y te damos el primer delivery gratis. Y te vas a la otra, entonces… pero en realidad no hay fidelidad del usuario en esa aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que hay pocas empresas en las que tú puedas todavía ser el líder global de una categoría. Entonces, mi opinión es que el mundo, ¿no? Pues, o sea, hay dos teorías aquí, ¿no? Hay la teoría uno que es, oye, van a haber las 50 compañías que van a aglutinar todo, ¿vale? O sea, el Fieber que se comerá Ticketmaster, se comerá Eventbrite, se comerá todos los blogs, se comerá Timeout, se comerá todo y todo será una plataforma. Y entonces será como Netflix de experiencias, ¿no? El Netflix que acabará siendo todas las películas y no sé qué. Uber que será todo, que será Micromobility, transporte urbano, transporte público, autobús, trenes, todo. A ver, lo han intentado. O sea, serán super apps, ¿no? Todo, el concepto de este poco es super app. Eso es una teoría. Otra teoría es que el mercado estará ultra mega fragmentado, ¿no? Y entonces habrá Local Champions, ¿no? Habrá los locales en cada territorio que son los que mandan y tal. Yo creo que eso tiene sentido en algunos mercados, el tema del Local Champion. Y por eso nosotros lo teníamos así montado, ¿no? En sitios como en España, donde claramente el uso de la vía pública ha estado mucho más regulado que en Estados Unidos, que en LA, por ejemplo, donde hay muchísimo espacio, ¿no? Pues, por ejemplo, ser un Local Champion para mí es el play para ganar, ¿no? Ya la vendimos y bueno, la empresa, pero digo que hasta ese entonces que la vendimos éramos los líderes, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del mercado, pero esa es un poco la manera, la filosofía que tengo que pensar en cuanto al GoToMarket, ¿no? Bueno, en realidad, esa ha sido la estrategia de cientos de miles de empresas en los últimos 15 años, la de ser el Local Champion. Sí. Es decir, Uber, en algún momento. Sí, soy Cabify, me lo hago aquí. Uber en algún momento va a tener que llegar a España, si nosotros ya tenemos algo montado, seguramente nos... Bueno, mira, Auro, ¿no? Que dicen que se va a vender a Uber y que, o sea, que para mí es un claro ejemplo, ¿no? Sí, sí, Auro de Félix. Yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Y nosotros si no hubiéramos vendido esto a este Private Equity, pues lo habríamos vendido a un operador de Suecia o de Estados Unidos. Yo creo que ha tenido un muy buen timing. ¿Sabes? O de Estados Unidos, que si el mercado no se hubiese desplomado, ¿no? Pues lo habríamos vendido a un operador de Suecia o de Alemania o de UK o de tal que dice, quiero entrar en España, en Italia, estos tíos tienen 19 ciudades con licencias, me los compro, ¿no? Entonces, eso genera también cierta conformidad para los empresarios y emprendedores de países como España. Porque ya no nacemos, las empresas ya no nacen pensadas para ser líderes globales, sino que piensas en ser el líder local. O sea, depende. Porque, por ejemplo, si no tienes tecnología propia, o sea, a mí hay una cosa, o sea, digamos, los Venture Capitalists en Silicon Valley y tal, de lo que huyen mucho, y eso es una, bueno, ha habido toda una discusión sobre este tema y hay como una, hay un tema muy interesante, justo este Alex que estaba en, que está en Fiverr, él antes hizo una tesis que era lo que hacía con Blink y tal, que es un poco el concepto este de Rocket Internet, de, oye, y cojo una cosa en Estados Unidos y la copio en España o la copio no sé dónde y tal. Eso, eso, si no hay tecnología detrás que te haga único o si no hay unas barreras de entrada únicas y tal, yo creo que es muy peligroso. Porque si tú lo que haces es que te gastas una pasta en montar todo el show de montar una startup, cuando en realidad lo que estás haciendo es el go-to-market, o sea, le estás abriendo el go-to-market a otra empresa en España, ¿no? Imagínate que hubiese un líder que fuera como Globo, Globo en España o Groupon con aquellos que quieres comprar, me acordaba aquí el de Let's Bonus, ¿no? O como Globo, ¿no? Oye, soy Globo, yo tal, no soy Food Panda y todo eso, ¿no? Los de Delivery Hero, dice, me compro Globo porque son los líderes en España y tal. Claro, o sea, esto yo creo que ha funcionado con, no sé si ha funcionado o no, pero Uber Eats tiene mucho cuidado de mercado en España, ¿no? O sea, quiero decir, que creo que cuando al final la usabilidad, o sea, ahí donde no hay una ventaja competitiva real a nivel tecnológico, yo creo que puede ser que te arrastre el Global Winner. Sí, hay un riesgo de que cuando lleguen... De que te arrastre, te revienten. Como Uber. Como Uber cuando llega a España y viene a España y Volt y Catacrack, ¿no? Con Cabify y... Claro, Cabify no se esperaba esto. Claro, se esperaba querer comprar. Pero bueno, luego, mira, pues compro Auro, pero bueno, es una guerra, ¿no? Es Uber, compra Auro para cargarse Cabify, o sea, es un lío ahí de narices, ¿no? En cuanto a ritmo de crecimiento... Y eso, perdona, eso a mí no me gusta mucho, ¿eh? Digo, perdona, sí, sí, ¿de verdad qué? En cuanto al ritmo de crecimiento, porque tú hablabas del Local Champion. Sí. O sea, el Local Champion, digamos que está centrado más en áreas donde hay poca competencia, ¿no? O donde puedes construir barreras de entrada que te hagan muy único y que puedas bloquear a un tercero para que pueda venir. Vale. Pero ¿y eso qué relación tiene con el mercado potencial o con el ritmo de crecimiento? Es decir, si tú comparas una ciudad donde a lo mejor hay más competidores, pero hay mucha más oportunidad de negocio versus un Local Champion que tiene menos competidores, pero que quizá tiene menos volumen de negocio, ¿cuál es preferible? Pues, o sea, depende, ¿no? Yo te diría que, o sea, si tu pregunta es, oye, si yo tengo una... Es que depende del modelo. En un Marketplace, por ejemplo, ¿no? O lo que se semejaría a un Marketplace que podría ser lo que hacíamos en Revi, llamarlo Marketplace, ¿no? Administración Pública, Ciudadanos y tal. Nosotros, o sea, para nosotros la estrategia era, oye, en lugar de irme a una ciudad y generar Top Line Revenue, yo sé que esto en algún momento... Tengo una teoría, creo que en algún momento todo va a petar y que todo sale a la mierda y que las valoraciones estas son una castaña y, por tanto, yo, on the safe side, me voy a hacer la estrategia de low profile, no sé qué, voy creciendo, voy creciendo y cuando se la hostien los demás, yo he hecho una empresa que por lo menos la puedo vender o vale algo, tiene un valor, ¿no? La estrategia otra es, no, no, yo venga a quemar pasta y tal, pero eso, como te digo, es muy peligroso porque más te vale ser el primero, ¿no? Porque el segundo y el tercero se van a su casa, pero vamos, o sea, no... Me parece muy interesante todo lo que estás comentando porque además tienes un perfil que yo no suelo encontrar, o sea, yo sé que es tu mundo, pero nosotros venimos de otro mundo totalmente diferente, que es el del e-commerce, el branding... En e-commerce no tengo experiencia, o sea, sí, sí, no, porque además... Fiverr es lo más parecido al e-commerce que he visto, o sea, tampoco... Pero además como e-commerce tú tendrías un perfil más clásico de lo que has dicho, de levantar una ronda de financiación, seguir esas vías... Sí, me gusta mucho la gente que hace bootstrapping y que montan, pero se parece mucho, lo que nosotros hacíamos en Fiverr y lo que hacemos en Fiverr, o sea, lo que Fiverr hace hoy lo que hacíamos en Hawkers, bueno, yo me acuerdo porque hablábamos mucho, compartíamos muchos trucos, o sea, y a Sara en Facebook y a todo, o sea, compartimos muchas cosas. O sea que, sí, sí, pero que nosotros, ese mundo, ni lo veíamos... El de los fondos, dices. O sea, el de los fondos, el de estas situaciones que comentas de lo que es el local champion, o sea, era un mundo y sigue siendo... Bueno, vosotros ya eres los winners de, por ejemplo, de gafas de solera en vuestro segmento era... Sí, 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 pero que nosotros no pensábamos desde ese punto de vista. Nosotros decíamos, ¿quién es el que más gafas de sol vende en España? Que en aquel entonces era... O sea, depende si es por número de gafas vendidas o por facturación, pero bueno, reibano, clay y todo esto, ¿no? Nosotros decíamos, pues, queremos vender más que ellos, pero venía del espíritu emprendedor y de un poco el no saber... Sí, pero gran parte de vuestras ventas, hasta que visteis en Estados Unidos, era de España, ¿no? Y... No, 100%, de hecho, Estados Unidos nunca fue importante. O sea, tuvimos España, Italia, Francia, Alemania... Sí, por eso digo que ayer lo hicisteis muy bien porque crecíais... Mira, nosotros tuvimos una oportunidad... Y no había competencia, no había competencia, porque en Estados Unidos había un huevo de competencia en Estados Unidos. O sea, podríamos haber vendido cualquier cosa. Facebook Ads lo dominamos mucho. Teníais la máquina de hacer... Y ya está. O sea, no hay más... O sea, sí que es verdad que había un equipo genial, que el marketing lo hacíamos muy bien, que el branding lo hacíamos muy bien, pero al final era una extensión de nuestras personalidades. Y a mí lo que me encanta es ver que existe un mundo totalmente paralelo que ha existido ahí desde el principio y que nosotros no participábamos en ello en absoluto. De hecho, cuando venían a decirnos, oye, queremos invertir, nosotros ni les hacíamos caso. O sea, porque lo veíamos algo... Siempre el pensamiento y la conversación era, bueno, yo no quiero que venga aquí alguien a controlarme. A que te diga lo que tienes que hacer, claro. O sea, nosotros preferimos... Bueno, es que piénsalo, en realidad, o sea, es mucho mejor el modelo tuyo, ¿no? O sea, es que el modelo este nuestro de los fondos y tal, yo creo que es un modelo que es una... O sea, en el fondo para el emprendedor es una mierda, ¿no? Porque para nosotros era por ignorancia. No, pero tú imagínate, ¿no? Si Hawkers, probablemente, pues cuando la vendisteis y todo eso, si hubieseis levantado dinero, a lo mejor os habríais gastado 30 kilos de fondos. Claro. Y hubieseis llegado a los fondos y además los fondos probablemente no se hubieran dejado vender y... O sea, yo creo que eso es mucho mejor ser lean y bootstrap. Yo soy bastante fan de ese modelo que tenéis vosotros, ¿no? 100%. Versus el modelo de levantar fondos y tal. En nuestro caso no fue porque quisiéramos ir por ahí, es que no conocíamos otro método. O sea, Fiverr tenía que ir por el modelo de levantar fondos porque es una plataforma global, de un mercado muy difícil, o sea, es una cosa de un poco, pero depende mucho de la empresa. Revy probablemente no necesitaba tanto de financiación. De hecho, el dinero que levantamos, levantamos muy poco, levantamos creo que eran 8 millones o algo así. No, es que bueno, es de poco. Coño, poco. No, no, y lo entiendo, yo lo entiendo, pero quien vea esto, o sea, cuando ha dicho antes también ha dicho, ahora mismo conseguir capital semilla es relativamente fácil. O sea, es accesible, que desde tu punto de vista y desde tu mundo es una realidad y lo que dices es verdad, pero desde el punto de vista de un emprendedor como yo o lo que decimos nosotros, nosotros eso lo veíamos ciencia ficción. Pues es que en esa época era ciencia ficción, en la época en la que empezamos, o sea, es que el mundo ha cambiado mucho, o sea, ahora, quiero decir, yo me acuerdo cuando fuisteis a Guaira y todo eso, que es que Guaira acababa de empezar ese año, creo que era ahí. Sí, sí, de hecho. No había dinero y había dos fondos en España, no habían fondos. Recuerdo que eso. Nos vinisteis a ver con quién hablamos para que inviertas, que no soy un. Claro. Porque era buscar a personas que te dieran dinero. De hecho, nos dio mucha rabia que el chico que gestionaba lo de Guaira, o sea, nos dio rabia desde que éramos unos chavalitos, o sea, que no era fundamentado, o sea, que no hizo nada mal el tipo este. Pero recuerdo como que nos dijo, bah, eso, como que no va a funcionar. Si llegáis a hacer, mira, Wallapop, pum. Sí, 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 que no va a funcionar. Y que eso nos dio energía a nosotros para tener éxito, o sea, toda la gente que nos dijo. De hecho, yo recuerdo con Saldum, que era similar a Wallapop, o sea, extremadamente similar, me senté con varios inversores en España, Aquilino Peña siendo uno de ellos. Sí, Kivo, sí. Sí, y recuerdo, o sea, nos llamamos genial y de hecho mantuvimos una relación muy buena, hace tiempo que no le veo, pero porque, bueno, pues no coincidimos. Pero me acuerdo que me dijo, el día que facturéis 10.000 euros, o sea, que tengáis algo de tracción, me llamas. O sea, pero no me lo dijo mal, me lo dijo en plan… Sí, sí. Y yo le dije, le contesté, me acordaré todavía porque le contesté desde la ignorancia, le dije, es que el día que facturéis 10.000 euros no te necesito, ¿sabes? Sí, sí. O sea, era mi pensamiento de un chaval sin experiencia. Yo creo que depende de la empresa, depende de qué es lo que vayas a hacer, pero nosotros, yo te digo, o sea, nosotros en Revy, de los 8 kilos estos que levantamos, que también cambio porque la moneda también es que ahora ha ganado mucho valor, pero, o sea, en euros en realidad, pues habríamos gastado 6 millones, 7 millones. Probablemente de los 6 o 7 nos habremos gastado 5 o 6, 5 o 6, nos los habremos gastado en I más D. O sea, no es que nos los hayamos gastado en construir una base que es súper insostenible, venga a quemar y tal, sino que todos los patientes los compramos con deuda, deuda que íbamos repagando hasta que vendimos la empresa, y el dinero que levantamos de inversores era para hacer patentes, para tener ingenieros, para hacer software, para hacer, o sea, no para hacer, ¿no? Para hacer algo que tuviese un valor más perpetuo, más a largo plazo, ¿no? Sí, es que además tiene todo el sentido del mundo. El tema es que desde fuera se ve como algo loco, ¿no? O sea, en capex, para entendernos, ¿no? En capex y más de R&D, ¿no? El ver la situación de una compañía, que es sencillamente una idea, que le entre 10 millones de dólares de capital inicial, y que luego, pasado un año, sin que hayan tenido ni un euro de facturación, que le vuelva a entrar 30 millones más. Pero eso no sé si lo vamos a ver mucho más. No, no, pero eso digo que en esa época a mí me parecía algo loco. De hecho, cuando un banco se nos acercó para decirnos, oye, puede ser que sea el momento para salir al mercado y buscar financiación. Nosotros ni lo estábamos planteando. Y nos presentaron una valoración de 75 millones de euros, y nosotros en aquel entonces pensábamos que la empresa valía 20. Entonces, conforme nos dijeron eso, y leímos el informe, que lo llamaron Proyecto Hawái, porque querían vendernos la idea de, oye, salimos al mercado, vendemos esto, y vosotros nos pasáis a Hawái a desconectar. Recuerdo que cuando leímos los motivos que sustentaban el precio de 75 millones de euros para la empresa, dije, es que por estos mismos motivos podría valer 300. Ya. Porque no tienen ningún puñetero sentido. No eran multiplicadores de bit, no hay nada de esto. Bueno, sí lo eran, pero que no tenían ningún sentido. O sea, Warby Parker facturaba un poco más que nosotros, y lo ponían en 2 billones. Ya, ya, ya. ¿Qué ha pasado con Warby Parker? No tengo ni idea, la verdad. Pero valdrán huevos. Sí, se valdrán mucho. O sea... Pero sí. O sea, yo, sí, o sea, no lo sé. Yo hace muchos años, ¿no?, que pienso lo de la burbuja explotará y tal. Y fíjate que cuando petó yo estaba full investido en el mercado y me pegaba una leche como todo el mundo, ¿no? Pero, pero, o sea, yo creo que, yo no sé qué va a pasar. Creo que en general la tecnología va a seguir subiendo. Pero... A mí me gustaría saber quién es el último que está sosteniendo la patata caliente en todas estas situaciones. Porque, obviamente, ahí... Pero tú piensa que poco. Perdona, sí. Sí, sí. No, no, que digo que un Airbnb que hoy en día vale... Pues está en bolsa, son todas acciones iguales, ¿no? Pero... Ya, ya, pero bueno, en bolsa, ¿qué vale hoy Airbnb? No tengo ni idea. Pero, pero... Pero es que Airbnb es el global winner, o sea, es el líder de su categoría. Yo creo que eso es como, es como priceline, ¿no? Un caso relevante y que tiene relación con esto es la compra de Figma por parte de Adobe. También lo compró como por 40X su valoración y fue de los últimos pelotazos que dices, es que esto ya no se lleva. Esto ya no pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, Figma, Figma estratégicamente para Adobe yo creo que es algo muy importante porque Figma ha cambiado el modo en que la gente, en que todo el mundo ha diseñado de UI, como todo el mundo diseña, ya nadie utiliza ni Photoshop, ni Illustrator, ni nada de eso, solo utilizan Figma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es muy estratégico, es como cuando Facebook compra Instagram, ¿no? Pues es barato o era caro. Sí, pero es que en aquel entonces yo recuerdo que la, o sea, la cifra de, creo que era un billón. Nos parecía la hostia, ¿no? O sea, nos parecía, decíamos, pero este tío está loco, ahora nos parece un regalo. De hecho, recuerdo que WhatsApp fue como 19. De hecho, a mí el jefe de mané de Facebook yo creo que pensaba que era una broma. Y yo recuerdo que ya hablé con, no sé, con, bueno, alguien relacionado con este tema y dije, bueno, estáis locos. Y digo, pues es un chollo, tío. One billion es un chollo, ¿no? No, pero pagaron 19 billion, ¿no? No, no, eso es WhatsApp. Eso es WhatsApp. Ah, no, un billion para... No, de hecho, al fundador de Snapchat, o sea, muy famosa esa entrevista, que le ofrecieron tres billion y él lo rechazó y todo el mundo se echó las manos a la cabeza y dijeron, estás loco, nunca jamás vas a valer esto. Y bueno, pues ahora no sé lo que vale Snapchat, pero ha valido mucho más. Es público ahora, ¿no? Sí, o sea, yo creo que depende mucho de Global, si es el líder, o sea, a qué juego juegas, ¿no? Como empresa, pero, o sea, lo de Figma, o sea, yo sí que creo que, yo cuando vi Figma me pareció la hostia, el producto. Y dije, joder, esto realmente, y cuando empezaron a usar Dani Saltaren, que era el diseñador que teníamos en Fiverr, y cuando empezó a usar su estudio y trajo mucho. Y lo conocí a través de él también, de Saltaren. Sí, y Dani, a través de Dani. Sí. Sí, y cuando, yo, pues muy amigo mío, y el estudio este, para mí es lo mejor diseñador que hay en España, ¿no? Y el tío, pues, cuando me lo enseñó y tal, dije, hostia, esto es brutal, porque es como cloud-based, todo tal, pueden trabajar varios a la vez. No sé si el producto es la hostia. Sobre todo la estrategia de Adobe, que ya no estaban un poco, no sabían muy importante. Que no sabían qué hacer y tal. Estaban perdiendo clientes, clientes. Y menos mal, ¿no?, que han comprado eso, porque yo creo que Adobe estaba, está fatal. Bueno, ellos tienen su plataforma, tienen XD, que era un poco, pero que Figma tenía mucho. Sí, creo que cada vez, o sea, las nuevas generaciones. Ya no usan eso y tal, ¿no? No están usando. Bueno, lo que está claro es que hay un mundo de oportunidades fuera. Sí. Pero fíjate que Figma nunca he pensado, ¿qué monto? Pues no sé qué montar y, coño, aparece Figma para atacar a crack. No, no. Es la hostia. Y además, yo creo que eso nace... Es un producto solo software, tal, o sea, si sí que viene. Yo creo que eso no nace pensando en venderlo. O sea, eso nace de una necesidad de alguien. Sí. Y he visto una compañía, justo lo ha montado a Shot este amigo mío, que se llama Sineli, que es Figma para vídeo. Hostia, claro, como Premiere, ¿no?, entiendo. Yo no he visto si hay algún editor online que sea solo... Online yo creo que no. O sea, es como un Premiere, pero es online. Y se llama Scenery, que es bastante básico, pero bueno, pero como concepto, o sea, yo creo que algo así, los youtubers, todo esto, no querrán tener, no sé qué, la tarjeta de memoria, ahora no sé qué, lo que quieren es tenerlo en la nube, todo en la nube, lo cambio, ahora me meto aquí, edito el vídeo online, todo eso, ¿no? Es que yo creo que... Autoexporto, los motores estos de exportación que te tiras dos horas con el MacBook Pro ahí de la hostia y no sé qué, exportando y tal. Todo ese tema de herramientas que acaban siendo web-based, o sea, eso fue una tendencia, ahora, pues, sigo otra vez, existe ahora la tendencia que no vamos a entrar ni tocar de la inteligencia artificial y tal. De ya, chipit, bueno, ha salido de ir a cuatro, o sea... Sí. Pero bueno, me gustaría, porque no tenemos mucho más tiempo, porque el restaurante ha cerrado ya hace un ratito, ya por eso no hay... Sí, pero me gustaría que hubiera una segunda conversación en otro momento, porque de verdad, genuinamente te digo, tengo mucho interés por tu mundo, tengo mucho interés por tu experiencia, hacia dónde vas, te mostraría... Claro, es que es una sinergia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De... que... que mola mucho. De todos modos, hoy tengo que decir que yo vengo de un catarro importante, estoy bajo. Te has fastidiado. Claro. Alec viene también de estar cansado, Óscar también. Gracias por venir. Mucho trabajo. Muchas gracias. La energía no ha estado mega elevada y además es el primer podcast y teníamos que un poco arrancar. Bueno. A mí me ha gustado mucho, pero me han quedado mil temas y yo creo que a todos os ha pasado por debatir y discutir. Esto, mi problema va a ser que a mí me gustaría hacer seis horas de podcast, pero al final, bueno, como esto lo hacemos para la gente como nosotros, pues que se vea el tiempo que sea cada uno lo que quiera y el que no, pues que le vaya avanzando. Bueno, pero muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora vamos a sacar otra botella, esta vez no de vino, pero de tequila. Y vamos a avanzar al siguiente local. En el siguiente local no va a poder haber audio porque va a haber la música más alta, pero bueno, algo que añadir. Es el primer podcast. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Es que políticamente no es muy correcto. ¿Por qué? O sea, que digo que 30 años y que políticamente te veo muy entrenado. O sea, creo que podrías saltar al alcalde de Castellón mañana. No, no me interesa nada la política, la verdad. No, no, pero que podrías. O sea, yo creo que eres dentro del mundo emprendedor con preparación política. No lo creo, no lo creo. No, no lo crees porque no hay dinero, porque no hay adinés. Sí, pero aquí va, preguntas y respuestas incómodas. Sí, 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 pero te veo muy políticamente correcto, pero por favor, acaba... No, no, muchas gracias por invitarme, la verdad que me lo he pasado muy bien. Yo también estaba un poco cansado, pero la verdad que me lo he pasado muy bien y estoy encantado de participar cualquier otra vez. Haremos una segunda. La próxima vez que invitéis, encantado de asistir. La segunda donde lo hacemos, en otro restaurante habrá que hacer. Que he hecho, ahora falta pedir la cuenta, vamos a pedir la cuenta. Yo creo que esto es algo que hay que enseñar, que no hemos hablado del menú y tal. El barrolo no lo habéis terminado, cabrones. Esto... Yo creo que falta también que nomine a... Ah, claro, tienes que nominar a los siguientes. ¿En España? En España, donde quieras, del mundo. Da igual, si nosotros... Una vez que tenemos el equipo móvil aquí... ¿Vosotros habéis conocido a este, que es un productor que se llama Alice? ¿Os suena? No. ¿Usted es un productor de música? Muy interesante. Malice. Alice. Alice. Con tres Z. No. Tío muy interesante. Tío muy interesante. ¿Pero lo conoces? No, pero coño, lo llegamos a él. Vale, pero... No lo conozco, pero llegamos a él. No lo conozco, pero llegamos a él. Vale, vamos a intentarlo. Te consigo el teléfono. Puedo conseguir el teléfono si quieres. De toda la gente que conoces. Este tío me parece muy interesante porque es un tío que ha producido el último disco de Z Tangana. Lo ha hecho él. Hizo el disco que fue potente de Rosalía, lo ha hecho él. Es un tío que... O sea, y el tío tiene treinta y algo. Low profile discreto que no lo conoce la gente. Y el tío ha compuesto las canciones, tío, de Z Tangana y ha hecho... We are ready to pay. We are ready to pay. Sí, claro. Esta la pagamos nosotros. Vosotros. Gracias. Muchas gracias, eh. Hostia, qué buen número ha quedado, eh. Sí, muchas gracias, eh. Digo que... Y este tío es súper interesante. A mí me parece fascinante. Porque no sé si... Bueno, el disco de Z Tangana lo habéis escuchado. Sí, sí, sí. Es un disco... Me parece un discazo increíble. Es buenísimo. Y el tío... Y el tío lo... Vamos, lo ha compuesto él casi todo el disco. Y ha hecho ese disco. Y ha hecho... Hizo el anterior de Rosalía. Hizo No Motomami, el anterior. Y hizo... Ha hecho algunas cosas más. Pero vamos, os lo pasaré. Y es un tío... A mí me parece tremendo. Ha grabado un disco ahora, pero que es muy así, muy... No es mainstream tampoco. Pero el tío es que es... A nivel producción es increíble. Y aparte es un tío que era ingeniero informático. Vale, pero dime a alguien... Era un tío que era ingeniero informático. Pero dime a alguien que conozcas, además, por favor. Porque ese me ha quedado claro y lo vamos a luchar. Pero dime a alguien... ¿Cómo que lo vamos a luchar? Vamos a llamarle, tío. Que el tío va seguro. Dime a alguien que conozcas que... De Castelldefels, eh. Un tío... No, es que es la hostia este tío. No, es que... Que era ingeniero informático, que era programador. Y es que me parece... Tú no lo dejabas entrar en el fieber, lo tengo claro. Pero ahora dime... Dime uno que conozcas. ¿De qué cosas? Interesante que tú dirías... Che, Alex, siéntate a cenar con él. Venga, sentaros, chavales, que este es un tío interesante. Y no vale Josito. Josito lo tenemos ahí. Pobrecillo, eh. Piensa mientras... Yo creo que es interesante decir lo que nos ha costado esta conversación. Que han sido 669... Luego pones una fotito... 669 libras con 30 centavos de... Estos son centavos también, ¿no? Y ponemos una foto para que la gente vea lo que nos ha costado cenar contigo, Pep. Muchas gracias. Lo digo por si alguien quiere invitarte a cenar, que sepa lo que cuesta. No, no, no. Me pueden invitar a cenar donde quieran. No soy una persona muy caprichosa en la comida. O sea que me da igual. Pero a mí es que me interesa mucho ese tipo de perfiles, ¿no? O sea, un tío que... Es bien pesado, ¿eh? Pero tío que es un ingeniero... Sí, sí, ya lo he acertado. Y el tío... Cabrón. Y el tío cabrón, coño. No sé cuántos gramis el cabrón. Ese lo he acertado. Es que el tío... Es que es increíble, tío. Es que es un tío que es la hostia, tío. O sea, es que eso me parece... Pero tío... Pero ¿cómo es posible? Alguien dentro de tu mundo, de tu carrera profesional. Pero es el mundo de la música. Pero no, pero lo digo porque... Como concepto, pero como concepto, es un tío que sea... Y no creo que el tío... O sea, el tío probablemente, y cuando le preguntéis, cuando le preguntéis... O sea, el tío no creo que sea para nada random lo que el tío produce. No es que le venga la inspiración divina... Bueno, pero eso lo averiguaremos. Sino que es hard work. El tío ha estado trabajando como un cabrón 15 horas al día y tal. Entonces, coño, veis que el mundo de la música no es... O sea, que tú ves el disco de Tangana y son muchas horas... Sí, sí, sí. Muy bien producido, muy bien hecho. Buenísimo, buenísimo. O sea, que son cosas que dices, hostia, este tío es un tío muy sofisticado, ¿no? Y así a primera vez... Eh, bueno, sí, Rosalía, que suena bien, no sé qué. Si viene, te vienes. Encantado. Vamos, encantado. Sí, sé qué, porque Rosalía... Tangana, uh, no sé qué. Tío, el mejor disco que se ha hecho en el año pasado. Seguro, de largo y de los últimos años... O sea, que no es casualidad. No, no, no. Y eso lo vi yo también con un tío que se llamaba... Que a este también lo conocí. Que se llama Red One, que producía Lady Gaga. Ah, sí, Red One, sé quién es. Que estaba en Madrid. Sí, sí, sí. Que no sé si está en Madrid todavía. Sí, sí, sé qué. Un tío muy interesante. Que sí lo mismo a lo bestia. O sea, el tío produce Lady Gaga, no sé qué. Dime a alguien que conozcas. Este lo conocí. Pues vale, no sé qué. ¿Meñó? Cabrón. Pero... Dime a alguien que me va a presentar mañana. Y este está entre Lady, Calabasas, entre Calabasas y... Calabasas, la gente va a dar yo. La Calabasas. Está entre las Calabasas y Madrid, las Rozas. Y... No, las Rozas, no. Las Rozas no, Pozuelo. Pozuelo. Ah, yo vivo cerca de Pozuelo. O sea, que de puta madre. Y luego, pues no sé, voy a pensar. Piénsalo. Dime alguno. No, ahora mismo no, pero bueno. Ahora mismo no, pero... Luego ponemos lo que cuesta, lo analizamos. No, no, ese me ha encantado. De hecho, lo vamos a intentar. Aparte que tiene buen gusto el tío, le gusta la moda. Es un tío... Buenísimo. O sea, aparte que... Sabes, que con vosotros tiene mucha sintonía porque el tío le gusta mucho la moda también. No, no, para estar de lujo. De hecho, te vas a venir. Oye, esto habrá que enmarcarlo. Llévatelo así. Eso, si no preguntas... No, tú dices Rosalía y Zetangatá, pero es que son buenísimos. No, pero que el tío es un cuento crack. Que yo no he visto mi vida, tío. Es un tío que el tío... El tío no controlaba de música. Alex, ¿quieres... No, aprender como un cabrón y tal. ¿Quieres añadir alguna palabra más...? No. No, todo está, todo grabado. Ya, que muchas gracias a Pep. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti. Son muy interesantes. Sí, sí. Ahora ya empezamos la noche. Que lo mismo no vamos a dormir, ¿eh? Yo creo que sí. Con las energías que tenemos, pero bueno. Es otra cosa. Pero mañana estamos aquí, ¿no? Mañana comemos, ¿no? Mañana vamos a comer. Si queréis, organizamos una comida mañana. Y lo grabamos también. También. Bueno, pues nada, ya hemos cerrado. Ya podéis cerrar el chiringuito.